Quedo en espejo, tus uñas tienen mi sangre Hay ropa por todos lados, y en la calle tus zapatos Rompiste mi celular y nuestro portarretrato Ciego quedó en espejo, tus uñas tienen mi sangre Los dos estamos enfermos ya Hola, hola, hola a todos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, aquí estamos En el Estadio Bautista Monetti Para vivir una nueva edición de esta Copa Ciudad de Morteros Juega tiro y nueve en primera división Ya lo hicieron a lo largo de toda la jornada Todas las categorías en las divisiones menores Acaba de finalizar la reserva con victoria De Asociación Deportiva 9 de Julio por 2 a 1 Y junto al señor Lucas Mariano Bramardo Vamos a estar disfrutando, viviendo lo que es La primera división con un lindo marco de público Allí Cristian Cagliero en las cámaras nos está mostrando Un poco la tribuna del celeste, la del blanco Aquí la verdad que se ve todo muy lindo ¿Cómo andas Lucas? Hola Juan Manuel, muy buenas noches Un marco hermoso, como dijiste recién vos Se está viviendo la fiesta del fútbol de la ciudad de Morteros Y con un broche para el cierre de hoy Que tenemos, sí, que tenemos con este hermoso partido Entre la primera división de cada uno de los clubes Bien, bueno, está llegando mucho público A la mañana, recordemos, a ver, esto cómo fue A la mañana en la granja jugaron todas las categorías Con un valor de entrada a 500 pesos Si vos te retirabas, porque venías a ver a tu hijo O algún familiar, te sellaban esa entrada Y podés volver con esos 500 pesos a ver todas las otras categorías Que se jugaban por la tarde Porque a las 16 jugaban los juveniles Porque a las 18 jugó reserva Y ahora, a partir de las 20 aproximadamente Va a estar jugando la primera división Eso hace que mucha gente que se ha ido O que ha venido a la mañana Seguramente pueda volver cerca del horario del partido Ya con su entrada en la mano Están trabajando los dirigentes de ambas instituciones En las entradas Tanto como ocurrió hoy en la granja Cuando jugaron las categorías menores Como ahora, uno ve un dirigente de 9 Un dirigente de tiro En cada una de las entradas Los simpatizantes del visitante Entran por Monseñor Lafitte Los simpatizantes del local De tiro federal en este caso Entran por la portada principal del club Donde también se puede estacionar los vehículos Hay caras nuevas En 9 de julio de Morteros Que se ha reforzado Me parece que Si bien tiene una baja importante La de Enzo Gómez Goles no se encuentran todos los días Fue a buscar muchos goles Y quería armar esa dupla letal Entre Enzo Gómez y Marteloto Pero bueno Enzo recibió esta oferta Del equipo de San Martín de Mendoza Para jugar un federal Y además también Llega Smith a último momento Tiro tuvo 4 bajas Y 4 altas Ya vamos a estar hablando de eso Y mucho más Porque está nuestro Tití Fernández Está Marcelo Pablo Asís En las horas bajas Marcelo, ¿Cómo andás? Muy, pero muy Buenas tardes Hola muchachos ¿Cómo están? Juan Manuel Lu El Tití Fernando Morterense Un gran abrazo Un saludo Un gran Por favor el retorno chicos Porque tengo mucha vuelta Exactamente Excelente y hermoso Marco de público Aquí en el Estadio Bautista Monetti Para lo que será Esta copa Morteros Esta nueva edición Este nuevo enfrentamiento Entre el clásico Morterense A mis espaldas Si me acompañan El camarógrafo Para observar un poco La parcialidad blanca Así ya está presente Desde hace Un rato importante Para disfrutar también De los otros partidos Lo que ha sido Hace segundos nada más El final De lo que ha sido El partido de reserva Donde el Celeste Se quedó con el resultado Ya tenemos también Para ir repasando Posteriormente El resultado De todas las categorías De todas las divisiones Que se estuvieron Desarrollando Aquí en Tiro Friario Deportivo Morteros Y también A nuestra izquierda Y a la derecha Del camarógrafo También la parcialidad Celeste Un hermoso marco de público Una hermosa jornada También podríamos decirlo Un poco humedad Al comienzo Pero en estos momentos Hermoso Además el campo de juego También lo destacamos El día viernes Cuando estuvimos presentes Brindando detalles De lo que iba a ser Esta copa Que se disputa Aquí en Tiro Friario Deportivo Morteros El trabajo que han realizado Aquí en el campo de juego Un minutito nada más Las formaciones Y también los resultados De todas las divisiones Chicos Muy bien En minutos volvemos Con Marcelo Que está allí En la zona baja En el campo de juego Hoy todas las alternativas Todo aquello que pase En este amistoso En la zona de abajo Vamos a estar Seguramente requiriendo De Marcelo Con toda su información Los comentarios ¿Estuviste jugando? No Terrible el calor Terrible el calor Terrible En la cabina Hacía un calor terrible Aquí en la tribuna La verdad que se pasa muy bien Se fue el sol Baja un poco la temperatura La verdad que está Mucho más agradable Que hace nada más Que media hora Los chicos de la traffic La verdad un gran equipo De trabajo Son muchísimos Está Fede Está Cotto también En las cámaras Lo veo a Fer Está Emiliano Juanchi también Bigote Marquitos Colman Bueno muchísima gente Y el señor Cristian Pablo Si no lo nombro Se me va a dejar El número uno Para todos ellos Así que todos Pero todos Estamos aquí En esta transmisión Super transmisión Porque después Después les voy a contar La transmisión Porque se viene un super lunes En Canal 50 Se viene con todo Todo renovado Canal 50 Ya le contamos Después en minutos Nada más Estamos en la previa De este gran partido Este gran partido Nosotros Vamos a hacer Un toquecito Por Iba a decir los estudios No tenemos El estudio móvil Que está aquí En la En la traffic Y nosotros Nos vamos a acomodar Ya casi en la cabina Porque Decían que era las 20 Pero puede que arranque Un poquito más tarde Así que tengan paciencia Aquellos que están prendidos Al frente de la pantalla Porque ya en minutos volvemos ¿Vamos a la cabina? Vamos a la cabina Vamos a la cabina Hace tiempo Estamos trabajando En encontrarle Una solución definitiva A la escasez de agua En nuestra localidad Asesorados por ingenieros En recursos hídricos Y geólogos Estamos proyectando Y en etapa de ejecución De un proceso De potabilización de agua Mediante ósmosis inversa Se han diseñado 20 pozos Con un criterio conservacionista Y esto permitirá Suplir la demanda Que requiere la cooperativa Que es de 50 metros cúbicos Nuestra principal premisa Es la obtención de agua De calidad Cuidando el medio ambiente Y que este proyecto Sea sostenible en el tiempo CopCloud Una potente infraestructura virtual Que almacena y procesa información Y aplicaciones Rentabilidad Solo pagas por lo que necesitas Escalabilidad Sus características Se pueden dimensionar En tiempo real Sin mantenimiento de infraestructura Baja latencia El clúster Se encuentra en nuestra propia Data Center Costos en pesos No hay impuestos Por divisa extranjera Gestión Desde oficina virtual Confía en CopCloud Confía en CopMorteros Contraté 100 megas Tengo un repetidor en mi casa Y solo me llegan 15 Para solucionarlo Me comuniqué con una casa de computación Que me conectó Una red mallada mesh Que unió el nodo principal Al router de la empresa Me configuraron la aplicación Colocaron los satélites Estratégicamente En las habitaciones Y listo Ahora tengo Una sola red wifi En toda mi casa Y disfruto De la velocidad máxima De internet Limpiar la pileta Batalla de agua Lava ropas vacío Vereda impecable Nosotros nos preguntamos ¿Cuál será la gota Que colme el vaso? Este verano Activa tu modo ahorro Si cambiamos Nuevamente el contacto Con Marcelo Asís Allí en zonas bajas Porque me dice Marcelo A pura seña Que se vienen Los equipos Están en zonas bajas Tanto tiro como nueve Ya saliendo el vestuario Lindo marco de público Acompañado por los simpatizantes De uno y otro equipo Que no paran de cantar Marcelo Exactamente Juan Manuel Le estaba haciendo señas Porque ya están Los dos equipos Ya listos A ingresar al campo De juego Para desarrollar Lo que será Bueno esta final Aquí la copa Morteros Entre tiro federal Y deportivo Morteros Y nueve de julio Les parece que Podemos ir repasando También las formaciones Y si tenemos Un par de minutos También los resultados Porque a ver también Quien se queda Con la copa Teniendo en cuenta Los resultados En todas las divisiones Que se estuvieron disputando A lo largo de esta jornada Es así Marcelo Tenemos tiempo Allí se viene Estoy viendo Allí en la cámara Que está Emiliano Emiliano Raca Estamos viendo Que los equipos Ya están formados Como para Sabes quienes faltan Los árbitros Por eso mismo Deben estar esperando Para salir En forma conjunta Todos Ahí están los árbitros Ahí seguramente Van a salir Los equipos Allí el crono ¿Es un partido más largo este? Vamos a ver Seguramente Van a jugar 90 Después vamos a ver Si tienen Y el partido Da para más Es que Porque no jugamos 110 Allí está Recordemos que son Árbitros De la asociación De morteros Están saliendo Los equipos Al campo de juego Encabezados Por sus capitanes Brian Ramírez Mariano Maricengo Allí está Tiro Está 9 Se viene La copa La copa Ciudad de morteros Con estos 11 Por cada lado Marcelo Exactamente Repasamos entonces Tiro federal y deportivo Morteros Del 1 Báez Báez Marcelo No tenés Que se corta la señal Ahí me escuchan Veníte más acá Sí Un poquito más acá Ahí me están Sí Pasamos nuevamente Entonces Lo que es La formación De tiro federal y deportivo Morteros Del 1 al 11 Ricarte Báez Velázquez Ramírez Ponce Saco Y Wasinger El conjunto celeste Forma de la siguiente manera Con Canelo Marcengo Berto Nasco Peralta Franco Y después también Iván Peralta Marcengo Heredia Blanchetti Y Agustín Gaido Los 11 titulares Del conjunto Celeste Ahí vemos Bueno Están tirados también Papeles Y ya estamos Con el humo también Los colores de tiro federal Y deportivo Morteros Ya se están saludando Están algunos Dirigentes De Tiro federal y deportivo Morteros también Para la foto Antes el presidente El vice De la dirigencia Entrando en calor También Conjunto Local Como así también 9 de julio de Morteros Fersa obviamente Con la foto Sebastián Darío Antonio También siguiendo A todos los jugadores Para sacar una foto Para tener algo más De información Y si tenemos Un par de segundos Repasamos Que le parece Rápidamente Los resultados Que se estuvieron dando A lo largo de la jornada Para conocer Al final Quien se quedará También con la copa ¿Me están escuchando? ¿Me están recibiendo bien? Dale, dale Dale con los resultados Perfecto entonces En categoría promocional 2014 Fue victoria de tiro Federal y deportivo Morteros Por 3 a 0 En categoría 2015 3 a 1 También por el conjunto blanco En pre infantil Año 2012 2 a 2 En pre infantil Tiro federal y deportivo Morteros Impuso por 3 a 1 En infantil 8 a 1 9 de julio En integración Estos fueron resultados Que nos fueron dando También Desde la dirigencia De 9 de julio De tiro federal y deportivo Morteros En categoría integración 7 a 0 Para 9 de julio En pre juvenil Las dos categorías Fue igualdad 3 a 3 Y 0 a 0 En categoría juvenil Fue 3 a 1 Y 4 a 1 Respectivamente Para 9 de julio De morteros Y en reserva El partido que acaba De finalizar Hace un par de minutos Nada más Donde se impuso El celeste Por 2 a 1 Chicos Bien Allí estamos viendo Como ha quedado La cancha Llena Repleta de tiritas De papel Detrás Del arco Donde se ubica La parcialidad celeste Mientras vemos En las cámaras De canal 50 Como se saludan Los protagonistas Como Mauricio Recarte Va en búsqueda De el arco Que da hacia el norte De la ciudad De morteros Para enfrentar A los hinchas De asociación deportiva 9 de julio Que con un lindo Marco de público Le está poniendo Color A este estadio Bautista Monetti La platea En un 70% Aquí también Allí vemos Algunos detrás Del arco sur Y allí En otra De las plateas Que da Hacia el bosque También Hay mucha gente De la parcialidad blanca Estamos viviendo Y vamos a disfrutar Seguramente De una linda jornada Amistosa Pero cuando juegan Estos dos equipos Poco hay de amistoso Lucas Usted ha jugado Algunos clásicos Alguna pierna fuerte Siempre se va Esperemos que se porten Bien los muchachos Sabemos que es la previa De la liga regional San Francisco Que arranca el 12 Exactamente Como bien lo decías Vos Juan Manuel De amistoso Poquito y nada Dos equipos Que van a animar El próximo torneo Que arranca en 15 días Van a medir fuerza Van a ver Cómo están En una apuesta A punto Pero nadie Nadie quiere perder Un clásico Bien También los invito A las 21 Vamos a estar Por canal 113 Con otra transmisión En vivo En el 113 Van a tener El básquetbol Si 9 de julio De morteros Desde la hora 21 Va a enfrentar Alverdi Club Este Alverdi Que viene de apoyar A Esportivo Suardi En la tercera fecha Le ganó 93 a 69 9 Que recordemos Esta es la cuarta fecha En una de ellas Ya quedó libre Y por ende 9 Viene de perder Dos partidos Uno de visitante Ante bochas El otro de local Que recordemos Perdió el celeste Ante el ceibo 82 a 65 Y este Será su tercer partido El de marco ferreira Para ver Si puede levantar Este equipo de 9 Que se ha armado Muy bien Para este torneo federal Pero que le está costando Muchísimo el arranque Lo cierto Es que también En el 113 Usted tiene Otra posibilidad Que le brinda Cop Morteros Con este gran esfuerzo Que estamos haciendo Con los relatos Del señor Claudio Urquía Ustedes lo van a tener A 9 En Bagedol Aquí con Lucas Bramardo Vamos a estar haciendo Y todo el equipo De Canal 50 Esta gran transmisión Porque van a estar Jugando Tiro 9 Desde unos minutos Nada más Y porque Mañana Mañana también Tenemos un super lunes En Canal 50 Mañana un super lunes Todo nuevo Se viene Vamos por más Desde las 10 De la mañana A las 12 Noticias 50 N50 Suerte para Vane Para Luchi En este nuevo formato Y en esta nueva edición De este noticiero Que tiene Canal 50 Y a las 13 Con un plantel También Algunas bajas Otras altas En C50 Espor Desde la hora 13 Lunes Martes Y viernes Vamos a tener A C50 Así que no se pierda El super lunes Que tenemos En Canal 50 Mañana con todo Lo que deje el clásico Va a estar Si hay goles En el nuevo noticiero Si hay Muchas jugadas Polémicas Para analizar Las vamos a tener En C50 Espor Va a estar Molardo Urquía Sánchez Varela Bramardo ¿Usted se suma o no se suma? Me sumo Me sumo Bueno Se suma Bramardo Cuando haya Carreras que las hubo Arranca el partido Va a estar ya en lista Van a estar todos Ya después les cuento más Porque arrancó el clásico De la ciudad de Morteros Y ahora Se viene lo lindo Se viene tiro federal Y deportivo Morteros Por el costado izquierdo Se viene el fútbol Arrancó con todo el blanco El equipo de Pablo Jesús Con una vuelta muy Pero muy importante Como la del Walter El Kila O el Singer Que dejó Excelentes recuerdos En tiro Y en 9 Los dos clubes Lo recuerdan muy Pero muy bien En los dos clubes Logró Estrellas importantes Ascensos importantes Y en los dos Fue clave Tanto en la final Con tiro federal Siendo muy chiquito Como aquella recordada El 2015 en 9 Pateando Convirtiéndose en el montiel De aquel Ascenso De 9 de julio De Morteros En la cancha de Racing Hay tiro libre Salida desde el fondo Para el conjunto Celeste Allí lo vemos A Cordero El arquero De asociación deportiva 9 de julio Marcos que juega Para el costado Derecho Con Marcengo El pelotazo largo Sin destinatario Va a caer A las manos De Ricarte Que sale Con una de bowling Mientras veo Cómo llega Nuestra fan Número 1 Allí De C50 Gladys A su ritmo Gladys Buscando Un lugarcito En la tribuna La vemos allí A Gladys Buscando Su lugar Mientras vemos Cómo tiro Sale mal Y ahora Este lateral Le queda Ya después Me contás Cómo se paran Los equipos Lucas En el campo De juego Porque Me parece que Pero me parece que Hay un par de movimientos Por los números No hay que guiarse Tanto por los números Me parece Me da esa sensación A ver La tiene Blanchetti Blanchetti pintado De amarillo Se podría decir Los quisiera imitar A su ídolo El Chapo Sandrone Allí lo vemos Falta Tiro libre Y es para el conjunto De tiro federal Y deportivo Morteros Que va a salir Desde el fondo Un ex 9 El que recibía La falta Walter Wasinger Con la 11 Raro verlo Exactamente Tiro parado Con un clásico 4 en el fondo Un número 5 Que siempre lo hace Y 9 también Casi en un espejo Los dos Estudiándose En los primeros minutos De este encuentro Ahí lateral Será para el conjunto Celeste Lo va a hacer Por aquel costado Peralta Un ex de tiro Federal y deportivo Morteros Pum Para rega Pelotazo largo A dividir La pelota Que va A caer En los pies Del jugador De 9 de julio De morteros Que quería Pero no podía Partidos Que se van Prestando La pelota Por momento Por ahora No tiene dueño Pelotazo largo Al costado Mina Que flaco Que está Pablo Jesús Está mejor Que cuando atajaba Físicamente Muy bien A Pablo Jesús A Puño Lo vi El otro día En la conferencia Medio rellenito Falta Tiro libre Recibió fuerte Falta El jugador De tiro Allí Juan P Flores Otro ex 9 de julio De morteros Allí lo estamos viendo A Pablo Jesús Siempre tan simpático Le mando un saludo Grande Allí mirando El cronómetro Juan Pablo Flores Recibió la farta fuerte Vamos a ver también Cómo se portan Los árbitros Viste que los amistosos No es igual No, no Meten mucha muñeca Tratan de sacar El partido Pero vamos a ver Porque hoy Tenemos Un hermoso Marco de público Una fiesta Del fútbol De morteros Esperemos que Que los protagonistas Sean los jugadores Definitivamente Allí el que veíamos recién Es uno nuevo En el cuerpo técnico Juan Salazar Allí lo vemos Alejandro Bergantino En pantalla Pelotazo largo Pelota que va Al segundo Palo Se terminó perdiendo Por línea de fondo Fue buena Para tiro Intentó Una jugada preparada Jugada de laboratorio Del técnico Si salía Podía estar el primero Estuvo atenta La defensa de 9 Lucas El primer acercamiento Viene de pelota parada Una especialidad De la casa Palomina Un técnico Que siempre Trabaja mucho Este tipo De situaciones Y tiro Se va acercando Se quiere empezar A ser dueño De este Superclásico Pelotazo largo Cordero Busca Habrá que ver Si está adelantado De una martelota Parece que volvía Pero no La pelota la va teniendo A dividir nuevamente Tiro Esta es buena Está habilitado Me parece Y va con todo Ponce Uno de los refuerzos Va Ponce Entró al área Campetea Bien Ponce Se les terminó Lo terminaron Cerrando bien En el del fondo De nueve El centro Al área No se va El peligro Rubio El cabezazo Cordero Fue buena Arrancó Bien Ponce Se terminó cerrando Solo Si Muy buen Muy buen Muy buen Desmarque de Ponce Llegó al fondo No logró Con el cometido Pero sacó un centro Que lamentablemente Llegó para la gente De tiro A las manos Del arquero de nueve Pero tiro Ya se muestra Superior a nueve En estos primeros minutos De juego Bien Allí veíamos Como Nacho Intentaba buscar A Martelotto Este ex Esportivo Suardi El hombre Que querían todos Lo quería tiro Lo quería nueve Lo quería retener Esportivo No pudo Llegó al celeste Leo Iglesias Otro de los que estaba aquí Que también querían varios Se terminó Volviendo a Esportivo Suardi Donde hizo muchos goles Retrocede A él con mucho peligro Ponce presionaba Presiona a Wasinger Cordero no quiere complicaciones Por eso mete el pelotazo largo Lo busca Smith No me gustan los números de nueve Son poco visibles Aquí no se ve nada La pelota ahora la va teniendo El conjunto celeste Obligado Jugar con el pie Su arquero El pelotazo largo Martelotto Pierde Ante la marca Muy buena de Weiss Otro de los nuevos Que llegó En tiro Pelotazo largo Por ahora nueve Que tiene muy buenos jugadores De buen pie Como Blanchetti El Nico Smith Que llega del río primero Tiene poco manejo En la mitad de la cancha Te diría nada Todavía no pudo Hacerse del balón El nueve de julio De morteros Que es una herramienta Fundamental Para que llegue La pelota A estos dos refuerzos Que trajo nueve Como Martelotto Y Smith Que me parece Que en cualquier momento Pueden hacer daño Así que el tiro Tiene que estar muy atento Allí estamos viendo El cronómetro Que nos marca 6, 18, 6, 17 Primeras imágenes De este partido amistoso Unos metros más adelante Un poquito más incisivo Está tiro Nueve que se protege En esta Pelotazo largo Va Cordero Pero está todo invalidado Está todo invalidado El banderín está en alto El asistente número uno Allí Pablo Mina Da alguna Que otra indicación Como que les dice Estamos medio largo O sea que pide que jueguen Ahí estamos viendo la repe ¿Cómo lo viste? Sí Si bien estaba en posición adelantada El jugador de tiro Muy buen cierre Muy atento El arquero de nueve Para abortar lo que era Una posible situación de tiro Allí un encontronazo Seguímelo al arquero Y al delantero nueve Ahí le metió Ricarte Una cachetada El asistente lo vio Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio Lo va a llamar Ricarte Seguímelo te dije Porque me parece Que hubo un encontronazo Entre ambos Se le paró enfrente Lo choca Amarilla Sí Creo que la soluciona Con la amarilla Porque era para roja Muñeca amiga Un golpe en el rostro Te dije Seguímelo Porque se para Choca el delantero El jugador de nueve Julio de morteros Con el arquero Se paran frente a frente Ahí está Ahí está la cámara Ahí está Ahí le tiró Un cross de izquierda Exactamente Sí, hay un manotazo De parte de Ricarte Hacia el jugador de nueve Se ve clara la imagen Primer polémica Para C50 Señores y señores Lo que vamos a pelear Mañana con esta Allí el manotazo Habrá que ver Porque el asistente Lo llamó al árbitro No creo que en un amistoso Lo expulse La va a muñequear Me parece que con la amarilla Lo soluciona Pero hubo una charla Entre el árbitro Y su árbitro asistente Me parece que va a quedar Todo así A ver que La pelota estaba en juego Sí Estaba en juego La pelota Sí ¿Eh? Sí La pelota estaba en juego Porque Ricarte Sale jugando A ver cómo salen de esta Porque si Si el asistente Que movió la banderita Llamando al árbitro Tiene que cobrar la infracción Exactamente Ahí está la línea Acá no podemos ver bien A ver Ahí Encontró a Nassau Hook Sí El Lauti Heredia El que cae ¿Qué cobró? Si cobre la infracción Me pareció a mí Que estaban adentro Cuando empezó Sí No Me parece que lo va a solucionar Con una tarjeta amarilla Por lado Bueno Y va a contribuir a la fiesta Bueno Si cobraba en favor de nueve Era dentro del área Era penal Va a salir tiro Con esta jugada ¿Qué cobró? No lo sé Habrá cobrado infracción Delantero nueve No, la verdad No lo puedo creer Brian Ramírez La pelota le va para Sacco Sale bien Lo manotean A Sacco Falta Tiro libre Bertonasco Lo agarraba Lo manoteaba Dejen de pedir Dejen de protestar Dice el árbitro Porque también En un partido oficial Eso es amarillo Exactamente Allí Otra vez El árbitro que charla Con alguno de los protagonistas Viste que te dije Que de vistoso Tenía poco Es un clásico Sí Nueve treinta y siete Ya hay de un par de polémicas La de recién Y esta Este agarrón De El jugador Bertonasco Cuando se iba a Sacco Cajaca No me lo digas para Sacco Otro ex nueve también Recordemos Aquí le va a pegar Velázquez Un derecho Que juega por la izquierda Y le pega bien a la pelota Velázquez Jugada preparada En tiro Va A ver si tira A los seis No Hace el amague Para ver como defiende nueve Le va a pegar Velázquez Centro con rosca Pasado El segundo Palo Oh Cordero El rebote Que buena pelota Sacó el uno Señoras y señores Impresionante Tapada de Cordero Parecida Allí vemos la repe Que No llevaba demasiado peligro Ese centro bombeado Pero la verdad Buena respuesta Del uno de nueve Muy buena respuesta Y otra vez tiro Manejando muy bien La pelota parada Ya el equipo blanco No solo insinúa Sino que merece un poco más En este super clásico Qué rápido está el director De las cámaras Con las repe Impresionante Allí vendrá El centro Al área Pelota Que va Pasada nuevamente Llovedita La mete El segundo Palo Sale Nueve No puede salir Va Guasinger Si lo tocan Puede ser el penal Para arriba No se va el peligro La sigue buscando Brian Ramírez Que doy Ahora para la contra Nueve Nueve Que no Está jugando bien Pelota De flores Nuevamente Buscando el costado Izquierdo Por aquel sector Avanza Tiro Pelota Al piso Que va Recupera nueve En el fondo Va saliendo El equipo celeste Lo buscan Al Lauti Heredia Pero la pelota Se ha ido Por línea lateral Por eso habrá Lateral Para el conjunto De Pablo Jesús Mina Que está Mejor En esta parte Del partido Recién veíamos Como Cordero Tapaba una pelota Bárbara Se viene Otra vez Por aquel sector El elegido De la ofensiva De tiro Vuelve a empezar Lucas De tiro Con la defensa Tocando Ahora intentando Por el sector Derecho Se viene Por acá Henry Rui Henry Rui Que va Toca ahora Para Brian Ramírez Dentro del área Quedó corretita Saca de punta Y hacia arriba Marcengo Henry Rui No lo vemos Como 9-9 Sino que Está jugando bien Recostado Sobre la derecha Si Estamos viendo Un tiro dominante Yo creo que Tiro ya en la previa Necesita detener Mucho el balón De mucha elaboración El equipo de Pablo Mina Siempre necesita Estar en contacto Con el balón Para poder generar Situaciones de peligro No así El lado de 9 9 tiene Dos o tres jugadores Que desequilibran Muchísimo En el frente de ataque Y está a la espera De eso Iván Peralta Uno que volvió a 9 La recuperó bien Allá viene 9 Se viene por el celeste Centro La pelota Que va Le quedó atrás Marteloto Que pelota Sacó Ricarte Le quedó Blanchetti La sacó justo Pero Hay Posición adelantada Estaba invalidada La segunda Esta del Autaro De ella Es muy buena Ganó en velocidad El centro La pelota Que le va quedando Allí a Nico Desmide Respuesta espectacular De Ricarte No sé qué cobró No Como que hizo Supuestamente una posición adelantada Pero Marteloto viene atrás La pelota No alcanzamos a observar En la repetición Allí estábamos viendo Una también de 9 Cuando decíamos Que estaba mejor Tiro Metió esta muy buena 9 Exactamente Porque 9 No necesita elaboración 9 tiene nombres propios Que en cualquier momento Desequilibran Heredia Es muy buen jugador Heredia Que el año pasado A lo mejor no tuvo Una buena temporada Tuvo muchas lesiones Es un jugador A recuperar en 9 Es un jugador Muy bueno Muy talentoso Muy veloz Por el costado Marteloto El hombre que dijo Me gusta más jugar De media punta Pero como se fue Gómez Va a tener que jugar adelante Papi Porque llegó el Nico Smith También La pelota ahora la va Teniendo tiro Pelota para Ricarte Obligado Jugar con el pie el 1 Toca Está jugando de regalo Ricarte Ahora que Amague Trompadón Bueno Qué sé yo Aquí la pelota Ahora la va teniendo nuevamente El Celeste Sale mal La recupera Ponce Cae Falta infracción Siga, siga Porque la tiene El kill a Walter Walter que lo buscaba Rubi La pelota le pega En Blanchetti Se enoja Wasinger Pelota larga Que van a buscar a Heredia Heredia Como que aparece siempre libre Me parece que Velázquez Le deja mucho espacio Sí Velázquez Tratando de De ser opción De salida Para tiro Se adelanta unos metros Y le deja campo libre Para el Media punta Digamos El extremo derecho Que tiene 9 De Julio de Morteros Después me contás Cómo juega Saco Me parece que juega libre No tiene una posición Saco Está por todos lados El número 10 de tiro Saco que no tenía acostumbrado A estar siempre En alguna banda Hoy está Está flotando ahí Adelante De los dos números 5 De tiro La pelota la tiene tiro Había infracción Pero deja seguir el árbitro Pelota para Walter Wasinger Va alquila Va Henry Ruy Por este costado Buscando espacio Cae alquila Lo que lo marcaron bien Hay falta infracción Del número 11 De tiro federal Y deportivo Morteros Cuando quería salir El jugador de 9 De Julio de Morteros Wasinger La luchaba Hay infracción En la salida Bergantino Que da alguna Que otra indicación Ya después Hacemos un toque Por zonas bajas Con Marcelo Para ver Cómo está todo Por allí abajo Pero por ahora Se ve tranquilo En este primer cuarto de hora Marcelo No sé si me estás recibiendo El mensaje Lo escuchaba Que había cobrado Anteriormente En la jugada previa A la atajada de Ricarte Fue posición adelantada Y anteriormente También una patada Antes del delantero Del 9 de Julio De Morteros Posterior al golpe De Ricarte Hace segundos Nada más Se sentó Puño Bergantino Pero siempre estuvo Sobre la línea blanca Lo mismo que Pablo Mine Dándote indicaciones No descansan Un segundo Estos dos técnicos Muy bien Allí Están atendiendo A uno de los jugadores Está sentido Jugar de 9 de Julio De Morteros Lo veo Acá Wasinger Que viene ¿Es Wasinger? Sí, Wasinger Me parece que es El Kila El Kila Es el que están asistiendo Por allí Bueno Muchos se vienen A refrescar A escuchar alguna Que otra Indicación Que da Luis Mejer En el banco De Tiro Federal Y Deportivo Morteros El que está charlando Con él Es Leguizamón Juro también Que ha llegado Para reforzar A Tiro Federal Y Deportivo Morteros Alto Grandote El número 6 De Tiro Federal Y Deportivo Morteros Hay caras nuevas En el conjunto blanco Hay caras nuevas En el celeste Se viene una linda Liga regional Recordemos Liga que es Terminó ganando Rivadavia De Río Primero Pelotazo largo Que le ganó Tiro Pelotazo largo Que le va a quedar Nuevamente cortando Allí recién lo nombramos Aleguizamón Cortaba Rebotaba En el jugador De 9 Era para tiro El lateral Parecía que sí Estamos viendo un partido Con poco tránsito En el medio Pelotazos largos Para alguno De los extremos Un entretenido partido Si bien No hay un Gran volumen De juego Estábamos teniendo Un clásico Entretenido En este primer cuarto De hora Allí el lateral Lo va a hacer 9 Costado derecho Pelota que va a buscar Heredia Hasta ahora El hombre Más incisivo Y más molesto De 9 de Julio De Morteros Heredia En esta no pudo No la terminó bien Se terminó Yendo por la línea De fondo Será salida Para tiro federal Y deportivo Morteros Estamos viviendo La copa Ciudad de Morteros Con un lindo Marco de público 20-22 Espectacular noche En Morteros A las 21 Los invito A los amantes Del básquetbol Si quieren hacer Zapping En el 113 Juega 9 También Por la cuarta Fecha del torneo Federal 9 está jugando Esta noche Con los relatos De Claudio Urquía Aquí La pelota La va teniendo El conjunto blanco Saliendo por la izquierda Es Villas Que es el que busca Los centrales La tocan Entre los centrales Quiere salir limpio Tiro federal Brian Ramírez La pide por acá La pelota Le va llegando A Flores La tiene el Juambi Lo marca Nacho Blanchetti Lo marca Blanchetti Se la apuntó bien La pelota Le va a quedar A Martelotto Pelota de Martelotto Buscándolo Smith no pudo Recupera bien Tiro Allí la tiene Robere La tiene Robere Toca para Flores A ver que hace Flores Abre por la derecha Para Rui Rui quería Pero no podía Cerró bien Berto Nasco Jugando por la banda izquierda Quiso salir corta Con Blanchetti La pelota se le terminó Yendo por la banquina Lucas No cambia nada Desde el comienzo del partido Tiro protagonista Con pelota en pie Y 9 Agazapado Para encontrar alguna contra ¡Uh! ¡Ah! El brazo arriba La pelota la va Deja seguir el árbitro La tiene Smith La tiene Nicolás Pelota va para Lautaro Heredia lindo Pase Cierra bien Velázquez Estaba atento Amarilla para El 5 de tiro Robere Me parece que también otro Que porque es amistoso Se salvó, ¿no? El codazo La manito arriba Mirá Mirá Ahí Lo estira sobre el final Sí Se salvó Allí Otra polémica más Para C50 Mañana a las 13 La vuelta De C50 En los estudios de Canal 50 Lunes, martes y viernes Renovado Noticiero también Noticias 50 Que comienza mañana a las 12 Vuelve Vamos por más de las 10 Sacaron del freezer Federico Aquí habrá lateral Para Tiro federal Y deportivo Porteros Allí la pelota La va a meter Pelázquez ¿Te gusta un derecho Por el costado izquierdo? Me parece que le quita salida Siempre está a pie cambiado Durante todo el partido Es mucho más difícil Tenemos ejemplos De marcadores de punta Izquierdo El gran Milton Derecho Pero Es mucho más complicado Falta El gran Milton Casco Por Dios Allí estamos viendo La infracción Tiro libre Que favorece A tiro federal Y deportivo Morteros Nueve que defiende Con muchos hombres Se cierra bien El celeste Intenta tiro Costado derecho La abre para Brian Ramírez Uno que coqueteó Con nueve Me parece Esta temporada Aquí la tiene Smith Smith que mete La pelota larga Y se la pedía corta Martelotto La pelota Ahora Leguizamón Pelotazo largo Para bien con el pecho Berto Rasco Leférico Se la toca para Smith La va a perder Lo comieron Entre Robere Y Brian Ramírez Ramírez Que recibe El marcador central Baez La tiene por acá Flores Buena pelota para Rui Cierra bien Marcengo Para que hace Mariano La pelota la hace rebotar En Rui Lo agarra Rui Se cae Marcengo Falta Tiro libre Veinte minutos ¿Qué ha visto Lucas Bramardo En estos veinte? Hace cinco minutos Se tornó luchado El partido Hay mucha falta Pelotazo Tiro no logra Volver a hacerse Del balón Como en los primeros minutos Y nueve No puede Entrar en partido Y ya van veinte Por eso se lo ve A Bergantino Gesticular Por momento Parece que va a entrar Al campo de juego Tratando de que su equipo Se haga del balón Para poder Generar peligro En el campo de tiro Hay peligro nuevamente Porque se viene Rui Henry cerca Del banderín del córner Hace una indicación La rebota bien Flores Para Brian Ramírez La construye tiro Robert Busca el pase Filtrado Es bueno La pelota le queda Saco Saco Atrás Saca nueve Desde el fondo Y ahora se viene la contra Se viene la contra El celeste Blanchetti Le dio Rebotó bien Retrocede bien Flores Uno de los jugadores Más importantes De la mitad de la cancha De los doy Que pone en este caso Flores Que tiene mucha participación La pelota la tiene Henry Rui Vertice del área grande Saca el centro Lo sacó Llovidito Para las manos De Marcos Cordero Sin problema Muy buena la de tiro Lucas Mejor tiro Sigue siendo protagonista De este superclásico Volvió a tener otro Si bien no son jugadas Claras Claras de gol Tiro está cerca Merodea el arco De nueve Y en cualquier momento El blanco Puede llegar a abrir El marcador Muy bien Vuelta Hacia atrás Marcelo Allí lo veo Nuevamente A Mina Dando indicaciones No para de gritarle A los delanteros Pablo Mina Marcelo Exactamente Y además Recién hubo Un par de reclamos Por parte del cuerpo Técnico Tiro Federal y Deportivo Morteros Al cuarto árbitro Teniendo en cuenta Que la falta de tiro Fueron todas amarillas Y las faltas De nueve Hasta ahora Nada Es lo que le estaban Recién reclamando Al cuarto árbitro Y al Laima Que está de este lado Del campo de juego Muy bien Allí Marcelo Pablo Así se lo en el campo de juego Lucha bien A pura potencia Henry Rudy Lo marcan tres Se la van a robar Se la robó Blanchetti El Nacho Que la juega La recupera Tiro Federal y Deportivo Morteros Blanchetti Que pone nuevamente Blanchetti Que es un creativo Está más para poner ahora Que para jugar Le falta juego A nueve de julio De morteros Y tiene Jugadores de muy buen pie En la mitad de la cancha Smith Blanchetti Heredia Iván Peralta Es uno de los que pone Y mete mucho Pero Por ahora Nueve de julio De morteros No tiene juego Allí la tiene Bertonasco Recuperando el esférico Pelota que va A parar Henry Ruby Vértice La era grande Cae falta Infracción Tiro libre Cometí la inflexión Agustín Caido Me parece Que lo chocaba Lindo tiro libre Muy lindo Tiro libre Y tiro mejor parado Que nueve Gana rebotes Siempre está Al acecho Anticipa Realmente Está haciendo Un buen partido Tiro Y nueve Sigue con problemas Como para entrar En partido Dueño de la mitad De la cancha Tiro de ahí Empieza a crecer A ver Lo veo a Velázquez Que es muy derecho Para pegarle No sé si tiene Un zurdo tiro En campo de juego O porque Este es para un zurdo También lo veo Guarda La presentación De Leguizamone Guarda la presentación Leguizamone Marcador central Zurdo Se fue Ponce Otro de los que estaba Como para pegarle Está para ver O para Confundir Me parece Me parece que a Leguizamone Se la sacan Le va a pegar el Seile La tiró Allá El plazón Alvide 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 Como se paró Pero más me sorprendí A donde termina la pelota Una mala ejecución Pero no quita Lo que Tiro viene proponiendo Desde el arranque Del partido Los aportes Para el rugby Señoras y señores Allí Leguizamone Le pegó mal Que no quedan dudas Pelotazo largo Va Blanchetti El platinado Blanchetti La pelota la tiene Brian Ramírez Jugando para uno De los nuevos Baez Baez Que la mete mal La tiene Smith Que pierde con Wasinger Elquila Que está Molesto Allí está elquila Los lucha todos Ahora pierde con Smith Elquila sigue Recupera elquila Al frente de la tribuna La pisa La masa La toca para Ponce Uy que buena pelota De que la ha visto Flores Señoras y señores De primera para Wasinger La tiene elquila Walter La pide Por aquí Flores La pedía Ponce En el medio No se la dieron La tiene Ponce Ahora va Encare Va Toca para Saco No Vos se ve que casi Dudó en el pase Porque creyó que está adelantado Si Una desinteligencia Sobre el final Pero Tiro Sigue manejando Bien el balón Sigue manejando El partido Crea Acercamientos Hacia el arco De nueve No puede culminar Tiro es mejor Es mejor En este superclásico 25 minutos Mejor Tiro Lo dice Lucas Gramardo Que nueve de julio De morteros Por ahora Nueve Tuvo una sola Aproximación Allí la pelota Ahora la va Teniendo nueve Con Smith Blanchetti Blanchetti Dejá la pelota Dejá la pelota en el medio No agarró la pelota Desde que empezó El partido No se pudo amigar Con el balón Le está costando Tenemos el caso De Blanchetti Está luchando El partido En el medio campo No se hace Del balón Nueve Y le cuesta Mucho más Generar Alguna situación De peligro Para el arco En algún momento Tenés que tirar Alguna frase Del halo Del halo Pérez Se trompieza Sacan la pelota De los pies Aquí la pelota Ahora la va teniendo Ramírez Se la toca para Wasinger El que iría Pero corta Marcengo La pelota le queda a Flores Que juega todo de primera Qué bien Flores Qué buena bocha Que metió La tiene Tiro Por el costado izquierdo Por acá Por allá El rebate Desviado Desviado Qué bien Flores Metió dos de primera Muy clarito Flores Muy clarito Flores Tiro sigue fallando En los últimos metros Pero Tiro Maneja el balón Tiro es protagonista En este superclásico Y ya nos acercamos A la media hora de juego Bien Primero 27 minutos 0 a 0 En un superclásico Ya después Marcelo Me repasás Algunos de los resultados Que se vivieron hoy Ya en minutitos Nomás te los pido Los resultados Que se vivieron hoy En todas las categorías Ahora sí Tenemos tiempo Marcelo Repasame los resultados De la Copa Ciudad de Morteros Repasamos entonces Categoría promocional 2014 3 a 0 Tiro final y deportivo Morteros En categoría 2015 También 3 a 1 Se impuso el conjunto blanco En pre infantil 2012 Fue 2 a 2 En pre infantil 3 a 1 Tiro federal En infantil 8 a 1 Ganó 9 de julio En categoría integración 7 a 0 9 de julio En categoría pre juvenil En las dos categorías Igualaron 3 a 3 Y 0 a 0 En categoría juvenil 9 de julio Se impuso 3 a 1 Y 4 a 1 Y 4 a 1 respectivamente Huevito Se la toca para Brian Ramírez Blanchetti 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 que la quiere luchar Pero un rebote Le queda a Brian Corta Bertonasco De primera Sale Blanchetti Traba Peralta Y gana Robere Traba Smith Traban todos Falta Fue con las piernas Hacia adelante Gaido Que me parece Que va a ser amonestado Otro más Que en otro momento Hubiese sido quizás Roja Piernita hacia adelante Ya vamos a ver La repe Impresionante Como metieron en esa Se nota que es Poco amistoso Este clásico 29 minutos Ya tenemos 3 amonestados En el partido Cada dividida Es cosa seria En este clásico Se juegan los dos A todo o nada Ricarte y Robere Los amonestados En tiro Ahora Gaido En 9 de julio De morteros Aquí se levanta El público de tiro Con palmas Entiende que su equipo Está mejor En estos casi 30 minutos De partido Pelota que va Quiso sorprender El remate De Flores Fue cerca Del arco de Cordero Lucas Otra jugada De pelota Parada Trabajada La sacó rápido Un buen remate Que se va cerca Tiro sigue Ya a esta altura Tiro merece La diferencia 9 no logra Ingresar en partido Media hora De juego Me parece que Bergantino Va a tener que Meter mano En ese banco De suplentes Pelota que va a dividir Gana Blanchetti La tiene Nacho Toca hacia atrás Vuelve a empezar 9 Con Cordero Berto Pablo Flores Baclavito Tocando El ex 9 Hacia adelante Para Ponce Por el Amarilla ¿Qué puso? La espalda O el codo Otro Va por estado Se está jugando Mucho con los brazos Al límite Siempre al límite Siempre al límite Al límite De la tarjeta roja Allí estamos viendo Recordemos que Ya después repasamos Algunos de los suplentes Seguramente va a haber Muchos cambios En el día De la fecha Teniendo en cuenta Que es un amistoso Preparándonos Para lo que será El inicio De la liga Regional San Francisco El 12 Lindo marco De público Muy buen marco De público Para un partido Amistoso Otra vez La gente Respondiendo En el estadio Bautista Monetti Para disfrutar De esta copa Ciudad de Morteros Cabezazo hacia atrás Ricarte Atento Porque estaba también Al acecho Smith Cuando quería El esférico Va a salir Ricarte Otra vez Parecemos reiterativo 9 Está ordenado En el fondo Pero desordenado En la mitad De la cancha No tiene la pelota El conjunto De Alejandro Bergantiños La maneja Mejor tiro Que con esta Va buscando Con Ricarte Lo hace participar En el juego A su arquero Tiro Nuevamente La pelota Le cae A Ricarte Martelotto Como que se enoja Gesto de fastidio En algunos jugadores 9 Claro Los presiona Todos yo solo Como diciendo Si no me acompaña Nadie Juegan al loco Conmigo Va Guasinger Que encuentra El espacio Y va No está Bertonasco Aparece Blanchetti Para marcarla Tiene el quila En el centro Pelota Que va al área Se pasó Rui Le va a quedar A Ponce Ponce Que cada la va a perder La pierde con Caido Pero ya la recupera Tiro Con Velasquez Toca atrás Para Robere Robere Que toca corto Nuevamente La pelota La va teniendo Tiro En ofensiva Avanza Con un gol El buen trabajo Que viene haciendo Que viene haciendo En este primer tiempo Bien Pelotazo largo De Cordero En búsqueda De algún Jugador de nueve La tiene Marteloto Que recibió De Blanchetti Lo marcan tres Siempre lo presionan Tres a Marteloto La pelota la recupera Brian Pelota exigida Va a buscarla Por allí Iván Peralta Que caía Pedía alguna infracción Allí le tiró algo En la cara Al marcador central De nueve Julio de Morteros Tenía algo en la mano Algo blanco Un pedazo cinta Si Que hizo Creo que de amistoso El partido Tiene Solo el nombre Si Después nada Exactamente Siguen con los roces Innecesarios Por momentos Los chiquitos no Uy Abarazo arriba Otra vez La pelota la tiene nueve A ver Quien va Lauti Se viene por este costado A ver que Lauti Entre dos Se lo van cerrando Bien saco Recupera saco Pedía en córner No, no El árbitro dice Que hay saque de meta Salida desde el fondo Para el nueve De Morteros Allí el árbitro Está charlando Con Baez Que tuvo un encontronazo Con Iván Peralta Eh La verdad También La cinta en la cara Cosas que Que el árbitro Por ahora Teniendo en cuenta Que un amistoso La deja pasar Sale tiro Por el costado Izquierda Y falta infracciones Se reordena Tiro en ofensiva Retrocede nueve Para tratar de proteger Al uno Marco Cordero Cero a cero En treinta y cuatro Lucas Calor, ¿no? Calor Aspirando como Tentivo falso Aquí en la cabina Pero está linda la noche Linda la noche Choripán a full Gaseosas a full Están trabajando mucho Los buffets Y la gente De tiro y nueve Contenta Porque recordemos Que la recaudación Es a medias En esta Y el objetivo Es recaudar Para lo que se viene La temporada que se viene Y el que se viene Ahora es Ponce Se viene Tiro Se viene el conjunto De Pablo Jesús Ponce Tres dedos Hacia atrás Para Velázquez Que prepara Punta Velázquez Le dio Que cerca Que pasó Del palo De Marco Cordero Que estaba atento Otra jugada Más de tiro Otra vez Probando Desde media distancia La pelota Que se va cerca Tiro merece Como venimos reiterando Tiro ya merece La diferencia Tiro superior A nueve Si Por ahora Bastante superior Nueve Poco Poco del equipo Poco de los refuerzos Poco del celeste Va Martelotto A luchar La tiene nuevamente Saco Busca por el costado Izquierdo Que ahora está por allí Rui choca Su marcador Falta Infracciones Otro ex nueve Julio de Morteros Vistiendo la casaca De tiro federal Henry Rui Pelota que va Jugando Cordero Con los pies El uno Sale jugando Por lo bajo Ahora por lo alto Intenta salir por abajo Y después termina Confundiéndose En el pelotazo nueve Se repite Y se reitera Nueve Con la pelota Larga Ricarte Le dio como yo Y la sacó afuera No le pudo dar bien El uno Por eso gana Un lateral ofensivo Nueve de julio De Morteros Gracias a todas las empresas Que acompañan A los oficiantes A esta transmisión deportiva Allí estamos viendo En pantalla Gracias a todos ustedes Esto es posible Y a todos ustedes Que están del otro lado Los televidentes Un beso grande Para cada uno de ustedes Que están en su casa Uy falta Se lo llevó Como que se cayó Y se lo llevó puesto después Flores ¿Qué hizo? Ahí la podemos ver ¿Tropezó? Ah se le tira Se tratabilló Claro tratabilló Y después Cruza el cuerpo Ahí Patina Ahí y ahí Y ahí cruza el cuerpo Una clara falta Y bueno Vamos a ver si Guarda con esta pelota parada Vamos a ver si Nueve de julio De pelota parada Puede Puede hacer algo De lo que no pudo Durante todo este primer tiempo Otro equipo que trabaja Muy bien la pelota parada Es Nueve de julio De morteros Se acercó Bergantino Ya le pregunto Marcelo Hablar con el uno De nueve de julio De morteros Cordero A ver Habrá tiro libre Será para nueve Lo veo Martelotto Y lo veo Smith Los dos nuevitos Encargados De la pelota parada Los grandotes En el área Los Marcengo Están en el área También Blanchetti Por ahí lo veo llegar Agustín Gaido Para el rebote Queda Peralta Para defender Berto Nasco Nueve de julio De morteros Tiene una chance Muy buena Más distancia Le dice el árbitro No le da bola Se va Smith Lo deja Martelotto Encargado De la pelota parada Le pega muy bien Martelotto A la pelota Y si le pega el arco Guarda A ver Martelotto Va a acariciar El esférico Con pierna izquierda Vela Nuestra jugada Preparada Centro al área Segundo Palo Saca Ricarte Con los puños Le quedó el rebote Peralta Va Peralta Prepara Apunta Colocar Una cabeza Al córner Córner Que favorece A nueve de julio De morteros Que tuvo Una aproximación En 37 Casi 38 Minutos Lucas La primera La primera La primera Que se acerca Nueve A través de una pelota Parada La resolvió muy bien Ricarte Pero ahora Tiene un nuevo Tiro de esquina Para el conjunto Celeste Vamos a ver Si puede Desequilibrar De esta forma Se agarran Las parejitas En el área Allí están Las parejitas Tomaditas En el área Vemos como Esta pelota Caerá Hay tres montoncitos Uno en el punto Del penal Uno en el primer palo Y otro en el segundo Centro de la pelota Que va al punto Del penal Agarrones Por todos lados Ganó en las alturas Marcengo La pelota Le va a quedar A nueve Está en el área No se va al peligro Se viene el centro De Peralta Con rosca Salta La defensa De tiro El rebote Le queda a Gaido Recuperó Tiro Pero ya estaba Por allí El jugador Peralta Franco Peralta Recordemos Recuperando la pelota El centro Al área Saca Por allí Baez Nuevamente La lucha Robere Y gana Y ahora son cuatro De tiro Contra tres de nueve La pelota Ahora la va teniendo Por aquí Ponce Pase de Wasinger Se viene por la derecha Se viene Tiro Se viene con esta contra La tiene Ponce Propone un pie a pie Lo cerraron justo La sigue teniendo Ponce Lo marcan dos La tiene que tirar Hacia atrás Para Ramírez La tiene Brian Juega ahora Para Robere Robere con Ramírez Ramírez Que busca La pelota Termina pegando En la mano De Peralta Hay tiro libre Y es para el equipo De Pablo Jesús Cuando tenemos Casi cuarenta De este primer tiempo En los últimos minutos Se adelantó Un poquito nueve Llegó con dos pelotas Paradas Y Tiro Quiere volver A hacer Ese dueño Del juego Saliendo Con Con pelota Dominada Con Wasinger Poquito por ahora Poquito Las cámaras nos muestran A Mina Hablando con Mez En la pelota Que va para Wasinger Tapó bien Cordero Tapó bien Cordero La pelota Se terminó Yendo por línea De fondo Marcelo Mucha charla Allí Entre los técnicos Y ayudantes Exactamente Primero Están Calentando ya Los suplentes De nueve de julio Y lo que le estaba pidiendo A sus jugadores El pelotazo Basta Basta Y que se junten Las líneas Porque están jugando Muy largo Allí Estamos viendo Entonces Como nueve de julio De mortero Sale Con un pelotazo largo Con Blanchetti Que pierde Con Ramírez Que gana en las alturas Blanchetti En el rebote Se la da Bertonasco Bertonasco Que busca un pelotazo largo Peralta En el rebote Se queda por el esférico Lo tocaba en la pasada Caía Peralta Pedía infracción No se la dieron Ahora Lateral Que favorece A nueve de julio De morteros Se siente el cansancio Una noche húmeda Calurosa Pero linda noche Pero se siente Allí Gaido Que charla Con el árbitro Del partido Pidiendo alguna infracción Peralta Todavía está sentido No se levanta El duro de Iván Allí Algunos se acercan Un choque Sí A tomar agua En una Hermosa noche Y gran convocatoria Que tenemos Aquí en el Bautista Bonetti Copa Ciudad de Morteros Recordemos que Si empate Se define Desde el punto penal La última La edición pasada La ganó nueve de julio De morteros A esta copa Recordemos Aquel partido Con muchísimos goles En la villa Había ganado por goleada El celeste Hoy está en juego Nuevamente Esta copa Ciudad de Morteros Aquel partido Tempranito Había arrancado Dos con goles Este por ahora Siguen cero La bella La tiene Gaido La dejó muy corta Muy impreciso Nueve Muy Y Peralta Era Extremadamente impreciso Hasta en un lateral Se ve La imprecisión De nueve No logró Entrar en partido El equipo celeste Allí Allí mina En pantalla Pablo Jesús El técnico De tiro federal Y deportivo Morteros Cuando Por ahí el otro día Charlábamos Me decía que estaba Al principio Preocupado Porque no llegaron Los refuerzos Bueno Ahora ya llegaron Se fueron cuatro Llegaron cuatro En este tiro Que fue protagonista Fue campeón De la zona norte Y subcampeones Recordemos Del absoluto Allí Rovere Abriendo bien la pelota Para que salga Por acá del costado Velázquez La tiene Velázquez Que es derecho Prepara Punta Le pega ¡Ah! Golazo ¡Golazo de tiro! Velázquez Que zapatazo Metió en el ángulo Nada que hacer Para Cordero La jugó Tiros federales Deportivos Morteros Fue bola Rep Que golazo La colgó Del ángulo Derecho Velázquez Que juega Por la izquierda Pero es derecho Vete un zapatazo Terrible Y en 42 minutos Le pone justicia Al marcador Lucas Tanto Tanto fue tiro Que ya casi en el cierre De este primer tiempo Velázquez Hace un verdadero Golazo Ya había avisado Casi 10 minutos Antes La pelota Se había ido cerca Esta vez Velázquez La colgó De un ángulo Hay justicia En el Bautista Monetti Tiro gana bien Gana merecidamente Este super clásico Lo gana 1 a 0 Con un golazo De Velázquez Encontró el espacio Le dieron lugar A tiro En la mitad De la cancha La manejó bien Buscó Desde derecha A izquierda Buscó la sorpresa Por el lateral Y apareció Velázquez Que como decía Lucas Hacía 10 minutos Había metido un remate Contra el palo Derecho De Cordero Ahora la clavó En el ángulo Se viene Smith A ver si reacciona 9 Lo tocan Falta Tiro libre Buen tiro libre Para 9 de Julio De Morteros Vamos a ver la reacción Que tiene 9 A este A este golpe Que recibió hace unos minutos Y como hablábamos Al principio Esa es la ventaja Que tiene de jugar A pierna cambiada Un jugador Tener Cuando se cierra Tiene el arco de frente Tiene buen remate De media distancia Y hoy Hoy lo demostró Que golazo que hizo Terrible zapatazo Terrible Zapatazo Se levanta el público De tiro aquí En la platea Lo mismo pasa En la platea Que están Cerquita al bosque La gente 9 Acudida por este gol Allí vemos Smith Allí vemos la repe Que golazo Que zapatazo Terrible Impresionante Que lindo gol Que hizo Tiro libre Otra vez Smith Y Martelotto Pasa por arriba Smith Le pega Martelotto Al arco Estaba muy lejos La brota se va Muy desviada En el arco Que defiende a Ricarte Decorado Por las cintas Que tiró el público De 9 de Julio De Morteros 44 Casi 45 Este primer tiempo Que fue mejor tiro Ahora El marcador Tiene justicia Si La pelota parada Fue un reflejo De lo que fue Este primer tiempo Desaprovechada Lo termina A los 45 El árbitro del partido Señoras y señores No tomamos un respiro Vemos como se van Los protagonistas Floja imagen De 9 En estos primeros 45 minutos Mejor tiro Lo gana 1 a 0 Cae Wasinger Che Habrá que ver Como está Walter Allí Lo rodean Se cayó Como que alguna dolencia Muscular Se tomó El aductor O las piernas Ya después le pregunto A Marcelo Si él vio algo 9 de Julio De Morteros Buscando el vestuario Los jugadores de tiro Allí Cerca de Wasinger Ya me decís Marcelo Si podés averiguar algo Que tiene Walter Está Fenoglio Con él Ya vamos a ver Si hacemos un toquecito Por la abajo Antes de la primer pausa Allí lo veo Quila Que algo le pasó Marcelo No sé si pudiste Puedes preguntarle Que le pasó Bien Allí Buscando el vestuario Ya en minutos Nada más Abreguamos Nosotros vamos A un descanso Allí Recarte Que va charlando Con la terna arbitral Señoras y señores Con un golazo De Velázquez Tiro gana 1 a 0 En primera En la Copa Ciudad de Morteros Todo ahorro Hace tiempo Estamos trabajando En encontrarle Una solución Definitiva A la escasez De agua En nuestra localidad Asesorados Por ingenieros En recursos Hídricos Y geólogos Estamos proyectando Y en etapa De ejecución De un proceso De potabilización De agua Mediante Osmosis Inversa Se han diseñado 20 pozos Con un criterio Conservacionista Y esto permitirá Suplir La demanda Que requiere La cooperativa Que es de 50 metros cúbicos Nuestra principal premisa Es la obtención De agua de calidad Cuidando el medio ambiente Y que este proyecto Sea sostenible En el tiempo CopCloud Una potente Infraestructura virtual Que almacena Y procesa Información Y aplicaciones Rentabilidad Solo pagas Por lo que necesitas Escalabilidad Sus características Se pueden dimensionar En tiempo real Sin mantenimiento De infraestructura Baja latencia El cluster Se encuentra En nuestra propia Data center Costos en pesos No hay impuestos Por divisa extranjera Gestión Desde oficina virtual Confía en CopCloud Confía en CopMorteros Contraté 100 megas Tengo un repetidor En mi casa Y solo me llegan 15 Para solucionarlo Me comuniqué Con una casa De computación Que me conectó Una red Mallada Mesh Que unió El nodo principal Al router De la empresa Me configuraron La aplicación Colocaron Los satélites Estratégicamente En las habitaciones Y listo Ahora tengo Una sola red Wi-Fi En toda mi casa Y disfruto De la velocidad Máxima De internet Limpiar la pileta Batalla Batalla de agua Batalla de agua Batalla de agua Batalla de agua Lavarropas vacíos Batalla de agua Vereda impecable Batalla de agua Nosotros nos preguntamos Encontrarle una solución Encontrar una solución definitiva A la escasez de agua En nuestra localidad Asesorados por ingenieros En recursos hídricos Y geólogos Estamos proyectando Y en etapa de ejecución De un proceso De potabilización De agua Mediante Osmosis inversa Se han diseñado 20 pozos Con un criterio Conservacionista Y esto permitirá Suplir la demanda Que requiere La cooperativa Que es de 50 metros cúbicos Nuestra principal premisa Es la obtención De agua de calidad Cuidando el medio ambiente Y que este proyecto Sea sostenible en el tiempo CopCloud Una potente infraestructura virtual Que almacena y procesa Información y aplicaciones Rentabilidad Solo pagas Por lo que necesitas Escalabilidad Sus características Se pueden dimensionar En tiempo real Sin mantenimiento De infraestructura Baja latencia El cluster Se encuentra En nuestra propia Data Center Costos en pesos No hay impuestos Por divisa extranjera Gestión Desde oficina virtual Confía en CopCloud Confía en CopMorteros Contraté 100 megas Tengo un repetidor En mi casa Y solo me llegan 15 Para solucionarlo Me comuniqué Con una casa de computación Que me conectó Una red mallada mesh Que unió El nodo principal Al router de la empresa Me configuraron La aplicación Colocaron Los satélites Estratégicamente En las habitaciones Y listo Ahora tengo Una sola red wifi En toda mi casa Y disfruto De la velocidad máxima De internet Limpiar la pileta Batalla de agua Lavarropas vacío Vereda impecable Nosotros nos preguntamos ¿Cuál será la gota Que colme el vaso? Este verano Activa tu modo Activa tu modo ahorro Hace tiempo Estamos trabajando En encontrarle Una solución definitiva A la escasez de agua En nuestra localidad Asesorados por ingenieros En recursos hídricos Y geólogos Estamos proyectando Y en etapa De ejecución De un proceso De potabilización De agua Mediante De osmosis inversa Se han diseñado 20 pozos Con un criterio Conservacionista Y esto permitirá Suplir la demanda Que requiere La cooperativa Que es de 50 metros cúbicos Nuestra principal premisa Es la obtención De agua de calidad Cuidando el medio ambiente Y que este proyecto Sea sostenible En el tiempo CopCloud Una potente Infraestructura virtual Que almacena Y procesa Información Y aplicaciones Rentabilidad Solo pagas Por lo que necesitas Escalabilidad Sus características Se pueden dimensionar En tiempo real Sin mantenimiento De infraestructura Baja latencia El cluster Se encuentra En nuestra propia Data Center Costos en pesos No hay impuestos Por divisa extranjera Gestión Desde oficina virtual Confía en CopCloud Confía en CopMorteros Contraté 100 megas Tengo un repetidor En mi casa Y solo me llegan 15 Para solucionarlo Me comuniqué Con una casa De computación Que me conectó Una red mallada mesh Que unió El nodo principal Al router de la empresa Me configuraron La aplicación Colocaron Los satélites Estratégicamente En las habitaciones Y listo Ahora tengo Una sola red wifi En toda mi casa Y disfruto De la velocidad Máxima de internet Limpiar la pileta Batalla de agua Lavarropas vacíos Vereda impecable Nosotros preguntamos ¿Cuál será la gota Que colme el vaso? Este verano Activa tu modo ahorro Hace tiempo Hace tiempo Estamos trabajando En encontrarle Una solución Definitiva A la escasez De agua En nuestra localidad Asesorados Por ingenieros En recursos Hídricos Y geólogos Estamos proyectando Y en etapa De ejecución De un proceso De potabilización De agua Mediante Osmosis inversa Se han diseñado 20 pozos Con un criterio Conservacionista Y esto permitirá Suplir La demanda Que requiere La cooperativa Que es de 50 metros cúbicos Nuestra principal premisa Es la obtención De agua de calidad Cuidando el medio ambiente Y que este proyecto Sea sostenible En el tiempo CopCloud Una potente Infraestructura virtual Que almacena Y procesa Información Y aplicaciones Rentabilidad Solo pagas Por lo que necesitas Escalabilidad Sus características Se pueden dimensionar En tiempo real Sin mantenimiento De infraestructura Baja latencia El Cluster Se encuentra En nuestra propia Data Center Costos en pesos No hay impuestos Por divisa extranjera Gestión Desde oficina virtual Confía en CopCloud Confía en CopMorteros Contraté 100 megas Tengo un repetidor En mi casa Y solo me llegan 15 Para solucionarlo Me comuniqué Con una casa De computación Que me conectó Una red mallada mesh Que unió El nodo principal Al router de la empresa Me configuraron La aplicación Colocaron Los satélites Estratégicamente En las habitaciones Y listo Ahora tengo Una sola red wifi En toda mi casa Y disfruto De la velocidad Máxima de internet Limpiar la pileta Batalla de agua Lavarropas vacío Vereda impecable Nosotros nos preguntamos ¿Cuál será la gota Que colme el vaso? Este verano Activa tu modo ahorro Hace tiempo Hace tiempo estamos trabajando En encontrarle Una solución definitiva A la escasez de agua En nuestra localidad Asesorados por ingenieros En recursos hídricos Y geólogos Estamos proyectando Y en etapa de ejecución De un proceso De potabilización De agua Mediante Osmosis inversa Se han diseñado 20 pozos Con un criterio Conservacionista Y esto permitirá Suplir la demanda Que requiere La cooperativa Que es de 50 metros cúbicos Nuestra principal premisa Es la obtención De agua de calidad Cuidando el medio ambiente Y que este proyecto Sea sostenible en el tiempo CopCloud Una potente infraestructura virtual Que almacena y procesa Información y aplicaciones Rentabilidad Solo pagas Por lo que necesitas Escalabilidad Sus características Se pueden dimensionar En tiempo real Sin mantenimiento De infraestructura Baja latencia El clúster Se encuentra En nuestra propia Data Center Costos en pesos No hay impuestos Por divisa extranjera Gestión Desde oficina virtual Confía en CopCloud Confía en CopMorderos Contraté 100 megas Tengo un repetidor En mi casa Y solo me llegan 15 Para solucionarlo Me comuniqué Con una casa De computación Que me conectó Una red mallada mesh Que unió El nodo principal Al router De la empresa Me configuraron La aplicación Colocaron los satélites Estratégicamente En las habitaciones Y listo Ahora tengo Una sola red wifi En toda mi casa Y disfruto De la velocidad Máxima De internet Limpiar la pileta Batalla de agua Lavarropas vacío Vereda impecable Nosotros nos preguntamos ¿Cuál será la gota Que colme el vaso? Este verano Activa tu modo ahorro Hace tiempo Estamos trabajando En encontrarle Una solución definitiva A la escasez de agua En nuestra localidad Asesorados por Ingenieros En recursos hídricos Y geólogos Estamos proyectando Y en etapa De ejecución De un proceso De potabilización De agua Mediante Osmosis inversa Se han diseñado 20 pozos Con un criterio Conservacionista Y esto permitirá Suplir la demanda Que requiere La cooperativa Que es de 50 metros cúbicos Nuestra principal premisa Es la obtención De agua de calidad Cuidando el medio ambiente Y que este proyecto Sea sostenible En el tiempo Tiro Ya volvió 9 de julio De morteros El equipo celeste Está en el campo De juego Se viene una variante En el celeste El 16 Batch Ya después le decimos A ver por quien ingresó Tiro federal Y deportivo Morteros Que terminó mejor Que está ganando 1 a 0 Golazo de Velázquez Terrible El zapatazo Que terminó En el ángulo De Cordero Que no pudo hacer nada Vamos a ver Como se reordena 9 de julio De morteros Con el ingreso De Batch Allí Estamos viendo A lauti Heredia En primer plano Heredia está Me dicen Que tiene muchas chances De irse Un jugador de 9 Allí lo tengo Marcelo Si Marcelo Juan Manuel Si Entró Batch Salió Iván Peralta Y antes Que me consultaba Sobre la molestia De Wasinger Sintió un golpe En la rodilla Fue eso Lo que me dijo Este El médico Deportólogo De tiro federal Y deportivo Morteros Eso fue La molestia Que sintió Wasinger No se asuste La gente En la casa En el lente Allí Primer plano Para el señor Lente Straparoli Una institución En este tiro El hombre Que tiene su rotonda ¿Eh? Salió Wasinger ¿Sí? Salió Wasinger No está en elquila Ya le decimos Quien lo reemplazó Lo ve a Sanabria En cancha Allí Ponemos el cronómetro En marcha Porque arrancó El segundo tiempo Arrancó Este segundo tiempo En la Copa Ciudad de Morteros Vamos a ver Nueve Tendrás que revertir La imagen Que dejó En el primero Que fue Mala ¿Eh? Para no decir otra cosa Mala Sí, fue pobre Lo de nueve Fue pobre lo de nueve No pudo encontrarse Con el balón Un equipo Un plantel Que es rico En nombres No se pudo hacer No se pudo hacer de balón Por Wasinger El 18 El 18 El 18 El 18 es Sanabria Aquí estamos viendo Como sale Barresengo Con el pelotazo largo Buscando la Peralta Se va a ir Por línea de fondo La protege bien Leguizamón Y salida Para tiro Federal Y Deportivo Morteros Se mueven Los suplentes De uno Y otro equipo Seguramente Este segundo tiempo Vamos a ver Muchos cambios Sí, sí Seguramente Por el tono Que tiene Por ser un amistoso Por estar a 15 días Del comienzo Del campeonato Pero Preocupa por momento Lo de nueve Porque no lo vimos Entrar en partido Volvemos a decir lo mismo Un plantel rico Que no logró Hacerse el balón Y tiro Con sus herramientas La del manejo De juego Está ganando Merecido Este clásico Habrá Salida desde el fondo En tiro Federal Y Deportivo Morteros El pelotazo largo A dividir Gana Marcengo Gana La pelota A las alturas La pelota Ahora la va teniendo Smith La tiene el Nico Se la toca para Autaro Le rebotó Heredia El rebote Fue ahora Y Smith Que la viene a buscar Smith Que mete en el centro Para Blanchete Que la peinaba Se la sacó A Marteloto Que se arregla Mía Marteloto Por allí La pelota Ahora la va Teniendo El conjunto Celeste Que ya la recupera Por el costado izquierdo Hacia atrás La va teniendo El conjunto Nueve Con otro De los Marrengos Allí Pelotazo largo Que va Buscando ¿Qué va a pasar Con el futuro De Juan Pablo Quiroga? Hay otro equipo De la liga Que lo quiere Está alejado De acá Está lejos Más Pegado a San Francisco Ah Allí la pelota Ahora La Me tiraron Me tiraron Ya San Jorge Me parece Que se bajó De esa lucha Pero guarda También me sorprende Que esté en el banco Y por ahí Me da la sensación Que Quiroga No sé si Va a seguir El nueve La gente El nueve De Freire Lo quiere Habrá que ver Qué pasa Con este Jugador del Celeste Pero el partido Sigue uno a cero Aquí en el Bautista Monetti La va teniendo Nueve de morteros Robere Que la lucha La saca Al costado Ataca nueve Se adelantó Unos metros Del Celeste Exactamente Justo estaba Por decirte Vemos Otra actitud En el campo De juego De la gente De nueve Parado Unos treinta metros Más adelante Y tratando De hacerse De balón De a poquito Tratando de acercarse Al arco De tiro Desde este Comienzo Del segundo tiempo Como vuelve La gente Desde la zona De bufet Con los choris En la mano No choris Es choris Acá La cancha Es el choris Aquí la pelota La va teniendo Nuevamente El Celeste Pelota que rebota Gana metros En la zona ofensiva Nueve de julio De morteros Primeras imágenes Del complemento Recordemos Los gana tiro Desde los cuarenta y dos Gol de Velásquez Robere otra vez La saca fuera Pegadito al banderín Del córner Sigue avanzando Nueve Se defiende Tiro Quedo sentido Robere Lo chocaron Me parece Allí cuando fue A dividir Lo choca Y caía El volante Central De tiro Que charla Con saco Allí Bertonasco Que da alguna Que otra Indicación Intenta ingresar Aparece Pelanchetti Cerca Se la tocaron A Bertonasco Nuevamente Saca el centro Pelota al área Que va Arriba Marteloto Pero hay Corner Saca la última línea De tiro Intenta Nueve Adelantarse En el campo De juego Definitivamente Nueve se adelantó En el campo De juego Y ya logró El primer tiro De esquina De este segundo tiempo Habrá Tiro de esquina Pelota que se va a abrir Le va a pegar Un zurdo Allí Los veo a todos En el punto del penal Algunos en el área chica Pelota que va Al segundo palo Pasadita No había nadie De nueve Estaban todos en el centro La pelota fue al segundo palo No quedó nadie El nueve desaprovechó Esta jugada Lucha Peralta Se agarra por allí Con el jugador Sanabria Sanabria Que se queda con el esférico Va Sanabria Costado de izquierdo Cambio de frente Muy bueno La pelota le va a quedar A Ruiz Pum para arriba Saca la última línea Del Celeste Buen cambio de frente Lucas Muy buen cambio de frente Tiro que quiere Volver a recuperar El balón Hacerse dueño Del juego Y tratar de Acercarse de nuevo Al arco De nueve de julio Pelota que va a caer En las manos de Cordero Le dice déjenla Rápido quiere salir En el uno de nueve Salió mal Rebote lo favorece El Celeste Blanchetti que rápido juega Por allí En la pelota Con Batch Que recordemos Reemplazó a Peralta Iván Peralta No Franco Que sigue en campo Recordemos La tiene tiro federal Es buena Intentaba por allí Robere Hasta allí llegaste Se cierra La última línea de nueve Le quedó a Flores Ataca otra vez Tiro costado De izquierdo Aparece el autor Del golazo Velázquez Propone un pie a pie Con Peralta Velázquez la juega Hacia atrás La va jugando Con Flores A ver que hace Flores Por acá Por allá Va Flores Pelota buena Para Sanabria Está en el área No había nadie Pelota le va a quedar Al corredero Fue bueno el intento De tiro federal Lucas Manejó la pelota Tiro de nuevo En estos primeros cinco minutos No se había hecho del balón La manejó La movió De un lado al otro Y se acercó ya De nuevo Al arco de nueve Vamos a ver Que pasa en este segundo tiempo Blanchetti juega con Batch La va teniendo Batch Cazaca número 16 Pelotazo largo Lo va a buscar Por allí Marteloto Va a luchar El gran tonto Jugador de nueve Perdón Era Smith A la pelota Ahora la va teniendo Rui La tiene Henry Costado derecho Henry Pon el freno Cerca a nadie Por eso juega Hacia atrás Con Brian Ramírez La juega hacia el medio Con Robert Lo ve Para que vaya Ponce a correr Sale Peralta Cordero Que hizo La pelota le quedó A Peralta Vuelve el uno Allí juegan Ahora con el uno Que hizo Marco Cordero Y Peralta Casi un blooper Pelotazo largo De Cordero Lo presionaba Ponce al rebote Le va a quedar A Lauti Lauti Seredia La toca para Marteloto A ver que hace Va Agustín Va Marteloto Prepara Punta Amagó muy bien La pelota Ahora le va a quedar A Batch La tiene nueve En cara Lo tira Blanchetti La tira El Nacho Prepara Punta Le dio Rebotó justo En el jugador De tiro Fue bueno El intento Del Celeste Lindo Lindo Arranque De nueve Nueve Quiere ser Más protagonista En este segundo 45 minutos Y lo está haciendo Si bien Con pelotazo largo Sigue nueve La tira El Celeste Va a colocar Que pelota Sacó el uno Señoras y señores Fue buena Intentó el nueve Buena respuesta Del uno Colocar La quería buscar Berto Un asco Fue buena El Celeste Ya Te digo En siete minutos Lo hizo mucho más Que en el primer tiempo Totalmente de acuerdo Nueve en siete minutos Ya Ampliamente Superó La imagen Que nos había dejado En los primeros 45 Me parece Que este nueve Se acerca más A la idea De Bergantino Uno de los más Protagonista Y que empieza A hacer funcionar Las piezas nuevas Que llegaron En el último Mercado de pase A ver Que pasa Con esta pelota Que vendrá Al área Los grandotes De nueve Centro Al área Pelota Que va Cabezazo De pica Del suelo Le dio Muy abajo Allí la pelota Se termina Yendo Marrzengo Se colgaba El travesaño El tucho La pelota Que le entró Picó Muy adelante Del arquero Perdió fuerza Y el esférico Se terminó perdiendo Mejor El celeste En esta parte Le cuento Ocho minutos Tenemos el complemento Ricarte Presiona nueve En la salida No lo va a dejar Salir por lo bajo Fijate como se Paran todos cerquita ¿No? Para que Por eso Por eso Como te decía Juan Manuel Hay otra Otra predisposición Otro Planteamiento De nueve Desde el minuto Cero De este segundo Tiempo Creo que Le va a hacer Muy bien Al espectáculo Con el correr De los minutos Allí la pelota La va teniendo Tiro Cambio de frente Bueno Del jugador Leigh Zamone Rui Lo ve pasar A Brian Brian Es Ramírez Que jugó en esportivo Que jugó en nueve Que jugó en tiro Posición adelantada Cuando lo buscaron A saco Quedó adelantado El jugador De tiro federal Mañana Super lunes En canal 50 Arranca con todo El nuevo noticiero Noticia 50 N50 Pasó la pierda Vane Luciano Serafini Allí en la pantalla Desde la hora 12 De nuevo formato Pelota De Sanabria Para que vaya A correr Ponce Atento Está Cordero Que va saliendo Jugando con Peralta Va Iván Perdón Franco Iván ya salió Ya en minutitos Nada más hago un toquecito Por su hora baja Porque allí está Marcelo Seguramente este segundo tiempo Tendrá más variantes Allí la pelota se termina Perdiendo por el lateral Marcelo Algo para contarnos Desde allí abajo Bueno Puño Bregantiño Constantemente dando indicaciones Los jugadores Del 9 de Julio Pablo Mino Un tanto un poco más tranquilo En estos momentos Suplentes de 9 Y de tiro federal Ambos haciendo Calentamientos La RPU Cupera 9 de Julio De Morteros La va teniendo El Celeste Pelotas en intenta Bache Meter para nadie Saca al fondo De tiro Marcengo Que la para Allí la vemos A Mariano Jugándola con Cordero Lo exige un poco Al 1 Que va a salir Mira sus compañeros Está más 9 Un poquito más Adelantado En el campo De juego En esta parte Del encuentro Si vemos Los suplentes En cualquier momento Lucas Alguna variante más Se vendrá ¿No? Si yo creo que si Yo creo que Bergantiño debe estar Ya pensando En hacer Algunos cambios Si bien 9 está mejor Se repiten Pelotazos largo 9 Pero bueno De esa forma Se está acercando Al arco de Ricarte La pierde Blanchetti La gana Saco Se viene Saco Va Emanuel La pelota la va teniendo Saco Centro atrás Para Sanabria Sanabria Que lo busca Ponce Era buena La intención Por acá atrás También venía Flores No lo vieron Llevemos también Los suplentes de tiro Federal y Deportivo Morteros Estamos Con Varias Tres cámaras En este partido Para llevarle Todo lo que se vive En el clásico De primera división Copa Ciudad de Morteros Cae un jugador allí Sin pelota Era Smith Le Guizamón A la pasada Lo tocaba Ya se recupera La tiene 9 La va teniendo El Celeste Juegan por lo bajo Para Smith La tiene Nicolás Toca para Martelot La pelota que va Para Bache La dejó corta Bache La recupera Bache Se repone de su error Sanabria Que quería La tiene Bache Por acá por allá Propone un pie a pie Con Flores Juega hacia atrás Con Gaido Agustín No la pudo controlar Berto Nasco La pelota se termina Yendo al lateral Lucas Si, sigue Siguen las imprecisiones En 9 Si bien hay un cambio De actitud Desde el posicionamiento Sigue impreciso El equipo Celeste Y tiro Si bien no maneja El balón Como en el primer tiempo Se acerca Se acerca Bien Pelota que va A luchar Saco Gana Saco En las alturas Entre dos La pelota se termina Yendo Hacia El lateral Lateral Que favorece A 9 de julio De morteros Que está perdiendo 1 a 0 En el bautista Ahí tiro libre Yo veo que El asistente charla Con alguien Allí en las zonas bajas Marcelo ¿Se vendrá alguna variante más o no? Momento no Juan Manuel Bien Gracias Marcelo Pablo Hay otro que Va a estar mañana full En Canal 50 La pelota Ahora la va teniendo Henry Ruy Pelota al área Centro Pasado Iba al primer palo El jugador de tiro No se entendieron Hasta va saliendo Peralta Franco Smith Quería jugar de primera Y mano Dice que siga La tiene Robere Falta infracción De Smith Sobre Robere Ahí tiro libre Que favorece A tiro Ahí Bergantino Va a llamar a alguien Tiene que buscar Una reacción Inmediatamente Bergantino Volvió A tener esta laguna A perder el balón Tiro vuelve A manejar la pelota Lo hace bien Tiro Tiene resultado A favor Reloj A favor Bergantino Va a necesitar Una reacción rápida De su equipo Pelota que va Para Saco Está en el área Está habilitado Va Saco Travesaño Travesaño El rebote Le queda a Ponzi Le quedó a Flores Flores Pegó La pelota Pegó la pierna Siga Siga La va teniendo Que jugada Se perdió Tiro La recupera Velázquez No se va al peligro Ahora retrocede Se salvó Nueve Y como se salvó Saco El travesaño Le dijo que no Después Flores Rebató Marcengo Puso la pierrita Para evitarlo Que era el segundo En el clásico Copa Ciudad de Morteros Lo que se salvó Como se salvó Nueve La más clara La más clara De este segundo tiempo Los pies de Saco Muy buena jugada De tiro Tiro Está dejando Las cosas en orden De nuevo Se volvió a hacer El balón Y ya empieza A tener las más claras De este segundo tiempo Qué cerca Estuvo el blanco De aumentar En el marcador Lo tuvo Saco Y también Lo tuvo Flores Avanza El celeste Nuevamente Sí La gente de tiro Pedía penal Pero Le pega la pierna ¿Eh? Pega la pierna Sí Ya voy a ver Si tenemos la rep No sé si lo pasaron No la vi Lo cierto es que Me da la señal Que pegan la pierna Y el árbitro Está cerca La jugada Y de frente Sí estaba muy bien parado Allí Ahí lateral La pelota Ahora la tiene Robere Abre bien Por la derecha Sale Brian Ramírez Va Ramírez Por la derecha Jugando Nuevamente Saco Por aquel costado Está haciendo Un lío terrible La tiene Lo tiene cerquita Saco El centro Al área Se le fue Ponce va a cabecear Pero se fue Se fue por línea de fondo Allí El árbitro Me parece Se va a abrir Tiene una variante En el celeste La saca número 15 Se viene en el celeste A ver Ya te digo Quiroga Se va Blanchetti El Juan Piquiroga Que ingresa En el celeste Blanchetti No pudo entrar en el juego Lamentablemente Un jugador De una calidad Impresionante Que no No tuvo su día Sí Marcelo Contaros un poquito Por quién fue El cambio Aguantame Se viene Tiro Con Saco Ya Caía Falta Infracción Sin pelota No Dice el árbitro Lo tumbaban Henry Ruiz Ahora se viene La contra De 9 de julio De morteros La tiene Smith 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 Que la pelota Le va a quedar A Quiroga Recupera Ya tiro Marcelo Usted decía ¿Alguna indicación Puntual De Bergantinos Para Quiroga? Por el momento No Si lo que estaban Preguntando Que fue mano O no Fue pecho ¿Pudieron ver la repetición? ¿Me pueden informar? No Me estaban preguntando No, no la vi No, no la vi A la repe ¿Vos nunca la viste? No Aguantame Dicen Desde los controles Ya un minutito Nada más Te saco la duda Marcelo Y le sacamos la duda A los de abajo Aquí la pelota La tiene Marteloto Marteloto Que pone el cuerpo Cae Fracción de Velázquez Tiro libre Para 9 de julio De morteros La pelota Ahora La va a tener Nuevamente El Celeste Que sale Desde la mitad De la cancha Con Gaido Va Agustín Le tiran de atrás Sigue Gaido Mira el pase allá Infracción Le cobra Sí Todo le cuesta 9 Le cuesta mucho Mucho Poder Poder ir banal Dos o tres pases seguidos Lo hace complicado El Celeste A ver si Smith Le pone un poco de claridad Pelota que va Bertonasco Pasó esta punta Ahora Y Peralta Franco Como lateral izquierdo Allí la pelota Le va a caer a Cordero Mansa en las manos Del uno Que intentaba Ser rápido Sale con una De bowling Con Gaido Gaido Que mete el pelotazo Largo Buscándolo Smith Defectuoso Porque ya Sin problemas El autor Del golazo De la noche Velázquez Cortaba Pelota de Bertonasco Jugando ahora Como la Terecho Perdón La tiene Lautaro Heredia Se quejado Se quejado De un agarrón Falta Tiro Libre Para 9 de Julio De Morteros En zona ofensiva Vamos a ver si Quiroga Le pone un poco más Debe Vértigo Al ataque De 9 de Julio De Morteros Juan Pablo Gordes También Muy buen pie Juro que interesa En 9 de Freire Recordemos Está Intentando Llevárselo Al equipo De Freire Al Juan Piquiroga Ahora Tiro libre Será cargo El jugador De 9 de Julio De Morteros Centro Pasado El segundo Palo Va Marcengo La pelota La bajaron Al medio Sácale Guizamón 9 Se quedó Sin ir a buscar La segunda jugada Lucas Si Buen centro De Quiroga La bajó muy bien Marcengo Y no apareció Nadie por el medio Estuvo Estuvo cerca 9 De poder Llevar peligro Al arco De Ricarte Pero Volvemos A lo mismo Se lo nota Inconexo A 9 No logra Entrar en partido Y ya tenemos Casi 20 minutos Del segundo tiempo Yo creo que Bergantino Se va a ir Con más Incógnitas De las que Tenía Pocas certezas Me parece Que se lleva Bergantino De esta cancha Ahí vimos La imagen Que nos mostraba La cámara De Flores Que se dejó caer Haciendo cambio Pidiendo el cambio Alguna dolencia Alguna molestia Física Para el volante El buen volante Central que tiene Tiro Allí Aplausos Un buen partido Un buen partido Es el que hace Jugar a tiro Vamos a ver Quien se vive En el tiro Me parece que Viglino Marcelo Con la 17 Viglino Viglino De esta parte De esta parte Del encuentro Arrancó bien En el segundo tiempo Se fue Desdibujando El Celeste Vamos a ver Si recupera Tiene que Recordemos Marcar un gol Para buscar El empate El Celeste Allí vemos Como ataca Tiro por el costado Derecho Con Brian Ramírez Brian Me parece Me parece que Aquí la pelota Le va A entrar Con sus manos Velázquez Autor de Que golazo Hizo este muchacho Smith Se espera más De Smith Un buen jugador De Río Primero Uno de los jugadores Más importantes Que tuvo Rivadavia El campeón De la Liga Regional Que por ahora No ha mostrado mucho Velázquez Caía Saco Con el hombro Le dice Marcengo Lo sacó Que se levante Dice el árbitro No ha cobrado nada Sigue Sigue La pelota Ahora la tiene Nueve Marcengo Le pone debajo De la suela Allí la tiene Gaido Busca el pase Filtrado por el medio Para Quiroga Quiroga de primera Buscándolo A Smith Se fue muy larga Sin problemas Recarte Se sigue repitiendo Nueve Con pelotas largas Tiro trata De volver a construir A volver a hacerse Nuevo Dueño del juego Por momentos Lo logra Estamos en una meseta Del partido Donde Tiro Se acomoda El resultado Pero es corto Y nueve En cualquier momento Con las individualidades Puede Empatar el juego Aquí la pelota La va Teniendo Leguizamones Tiro que sale Desde el fondo La pelota Le queda Álvarez Cae Álvarez Se la robaron Dice el árbitro La tiene Heredia Cierra Ahora viene Por destino Federal y Deportivo Mortero Se le fue A Heredia Excelente transmisión Se ve bárbaro Gracias Perdimos con Arsenal Vamos por la blanca Dice Chely Barone Saludo Chely Un beso grande También Mañana volvemos Chely A las 13 Te quiero allá En la pantalla Te quiero Desprendida en la pantalla Canal 50 Volvemos con C50 Le perdimos con Arsenal Chely Que la basta Una daga al corazón La pelota Ahora la tiene Franco Peralta Jugando con Marcengo Mariano Que busca El pelotazo largo No entiendo Nueve Tiene muy buenos jugadores Juega el pelotazo No Se repite Nueve Se repite Con la pelota Larga No entiendo Por qué No busca A los creativos Y quieren Por ahí Los marcadores centrales Asistir a los delanteros Lo que no se entiende Hoy en el celeste La verdad Muy 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 con Exo 9 Tiro que también Ha decaído un poco El rendimiento También el resultado Juega a su favor El cansancio también Es Recordemos que están En el medio De la pretemporada Los dos equipos Que el 12 Comienza La Liga Regional San Francisco Vamos un poco más A Casi 14 días Del inicio De esta Liga Regional A dos semanas Ya después Ya se juega Por los puntos Esto es Por el honor Por la Copa Ciudad de Morteros El clásico Que el arrancó Con poco de amistoso Con muchas jugadas polémicas Que mañana seguramente Reviviremos en C50 Sports La pelota ahora La va teniendo Tiro Saco La juega hacia atrás Para Brian Ramírez La tiene Brian Juega para Saco Está en el área El chiquitín Por acá Por allá Le hizo bien Se la terminó yendo Por línea de fondo Sí Tiro Volvió a manejar El balón Y sigue Estando Poco fino En los últimos metros Que hace que El resultado Sea cortito Cortito Y lo mantiene Vivo a 9 Si bien La imagen de 9 No es de las mejores O de lo que esperábamos De este equipo Está cerca en el resultado Álvaris le fue fuerte A Berto Nasco Intenta salir rápido El celeste Pelotazo largo Para Marteloto Habrá que ver Si estaba habilitado La tiene Marteloto Pelota que va A colocar Quiroga Se le fue por arriba Se enojan con el asistente Piden posición Fuera de juego El árbitro Va a molestar a A Baez Que no tenía amarilla Otro más en tiro Por la exagerada protesta Por la posición Me dejó la sensación Que estaba adelantado La protesta Por la posición Si bien Fue bastante fina La jugada Me parece Gestos muy ampulosos De parte del central De tiro Fue rápida La salida del 9 Que intentó Obviamente Agarrar de sorpresa La defensa de tiro Lo hizo Pero me da la sensación Que Marteloto Estaba un pasito adelantado Allí Otro de los amonestados Que tire el partido Espere, espere Que anoto Le dice a Gaido Sale Recarte Pelotazo largo Nueva intenta Ahora no dejarlo salir Corto en la salida Tiro Ya la tiene Lauti Heredia Lautaro Heredia La va Intentando entre dos Rebota la pelota Otro cambio Marcelo Marcelo Se va a venir Casaca número 18 Tonus El 9 Marcelo No sé si me Me está escuchando Sí Juan Manuel Ahora sí Ahora sí Exactamente Ingresa Tonus con el 18 Salió Smith Con la casaca número 10 Bien Poco de Smith Gran jugador Por ahora Me parece que Se espera mucho más De este Gran refuerzo Que tiene 9 Por ahora Hoy mostró poco Marcengo Que intentaba salir Ya la perdió La recupera Tiro con saco Este rapidito Y lo veo a Sanabria Tiene espacio Sanabria Lo comen entre dos Se frena Abre bien para Henry Rui le quedó Un poco Abierta hacia la derecha La va teniendo Henry Jugando por el costo derecho Por acá por allá Lo marcan dos Lo marca Peralta Iván que lo marca A Rui Se entró Rasante abajo Corta bien Marcengo Pum para arriba El cabezazo Corto Para que salga 9 Juega corto Allí en el fondo Juega con Cordero Intenta salir jugando por abajo Se van pasando los minutos Pocas situaciones En el segundo tiempo de 9 Una muy clara de tiro La que pegó en el travesaño de saco Y después el posterior remate de Flores Que terminó pegando en Marcengo Aquí la va teniendo Marcengo Sale El conjunto celeste Otra vez se equivoca en la salida Ya la recupera Álvarez Intenta por allí Álvarez es Enzo Flaco y largo como Enzo Francesco El hijo de Adrián Me parece Allí la va A recuperar tiro Costado derecho Por ahora Viste que se juega a otra velocidad El segundo tiempo Sí, sí, sí Es la parte más amistosa Que tiene el encuentro Realmente A esta altura Parece un amistoso Cara de preocupación De Bergantino Recién mostraba la cámara Allí En las zonas bajas Pero tiro sigue manejando el partido Sigue manejando el partido Reloj a favor Marcador a favor Pelota parada Ahora tiro Que la maneja muy bien El conjunto de Pablo Mina A ver si puede ampliar La ventaja que tiene Muy bien Ahora Tiro libre Va a favorecer a tiro federal Y deportivo Morteros Intentará Jugada preparada Está Sanabria Allí Lo veo Lo empujo en el área Al jugador de tiro Para que quede en posición Fuera de juego El cabezazo Buen remate De Velázquez Que hizo un golazo También le pegó bien A este tiro libre Cordero que intentaba Salir rápido No lo dejaron No hay nadie Que se muestre Por eso juega Cordotito Con una de Bowling La va teniendo Nuevamente El Celeste Pon el freno Quiroga Juega hacia atrás Con Gaido La tira Agustini Toca ahora Para Bach La tira Bach La tira 9 Va Bach Abre para que vaya A correr Bertonasco Antes llega Ponce Que la saca El córner Todos corren En tiro Mucho sacrificio En la parte Defensiva De tiro Para recuperar La pelota En este caso Para darle Otro tiro de esquina Al equipo Celeste Bien Allí Nuevamente La Intentará meter Al área 9 de Julio De Morteros Pelota Que va 9 busca Todos al segundo palo Y están todos en el medio Por eso se termina Yendo Demasiado Larga La va a recuperar El Celeste En ofensiva Aguilateral Para 9 de Julio De Morteros Le quedan 15 Casi 16 A este partido Pelota Que va A tirarle el correr El jugador de tiro Ahora Habrá otra vez Tiro de esquina Para 9 Vamos a ver Si lo hace bien Vamos a ver Si aprovecha Esta pelota Me hago cargo yo Levanto la mano Y dijo voy yo Le pega bien A la pelota Marceloto Intentará Buscar Quiroga Queda para el rebote También lo veo Torus Que se mete al área Los Marcengos También están Metiendo la altura Armando el ramillete Jugadores Pelota Que va El primer palo El rebote Le va a quedar A Peralta La va sacando Velázquez Le queda a Marteloto El rebote Le queda Al jugador de 9 Que la pierde Era Marcengos Se viene la contra De tiro La rebota La pelota En Marcengos Decía que le había pegado Erenzo Álvarez Ahí lateral Que favorece A tiro Federal Y Deportivo Morteros Abre los brazos En zonas bajas Bergantino Si 9 Tuvo 2 3 pelotas Parada Y no le pudo sacar Jugos En ninguna De esas situaciones Pasan los minutos Carga de preocupación En el cuerpo técnico De 9 Poco del celeste Y tiro Termina haciendo negocio De lo bien Que jugó El primer tiempo Si bien No tuvo Un partido Extraordinario Fue un partido Muy correcto De parte Del equipo Blanco Y el justo ganador Hasta el momento De este clásico Queda la parte Más linda La parte De más dramatismo En el clásico Vamos a ver Si 9 Se enciende Por ahora Poco del celeste Buen primer tiempo De tiro Pelota de Marteloto Cod que se juntó Con Heredia Se juntaron bien En esta Faltó un poquito De final Pero se juntaron bien Los 2 de 9 De Julio De Morteros Que intentan Adelantar al celeste En el campo de juego Lucas La pelota La va teniendo 9 En defensa Juega hacia atrás Con Cordero Confirmada Chely Mañana Frente a la pantalla También Gladys Me dice Que también estará Están todos Prendidos Mañana Porque vuelve C50 Aquí Vamos por más Y el noticiero Cambia Cambia de todo Pero el que Quería cambiar De frente Pero no podía Era Bertonasco Porque aquí aparece La pierna salvadora De Robre Que se deja caer Pidiendo una infracción Pero la pelota La va teniendo Por allí Velázquez Autor del único gol Del partido Colazo La tiene por aquí Bertonasco Lo marcan dos Pelota Al lateral Ponce Era el que ponía Bertonasco Que charla con Pablo Mina Allí en la zona baja Está sentido Robre Marcelo ¿Cómo viste esa Situación allí En las zonas bajas? Enojado Pablo Mina Por el golpe Que recibió Su jugador Y escuchando Bregantino Que dice Que juegue rápido Eso También enojó un poco Al técnico de tiro Federa Bien Allí Se acercan muchos A tomar agua A refrescarse un poco En esta noche Calurosa que tenemos En la ciudad de Morteros Linda noche Lindo marco de público En la copa Ciudad de Morteros Pierna arriba Pedía Velázquez Saco Vamos Rengo las alturas Intenta salir Álvarez Con un pelotazo Cordero está atento Nueve está más adelantado En el campo de juego Pero Por ahora Sin ideas En la zona ofensiva Allí va Juan Pablo Quiroga A ver si le mete velocidad Buen pase Buscándolo A Lautaro Heredia Sale bien Ricarte Estaba atento el uno Muy atento Muy bien el arquero de tiro Atento para cortar esa pelota Pocas ideas De ambos lados Ahora Partido Es muy muy trabado Disputado Tiro Se retrasó unos metros En el campo Nueve Tiene Tiene el balón Pero Con pocas ideas Por el momento Presionó Marteloto Obligó a Ricarte A salir con el pie La terminó tirando Afuera el arquero A la ingresa Berto Nasco La aguanta Por así El jugador de nueve Se la da Marteloto Marteloto con Heredia Quería devolver Pero no podía Atento Cerrando la última línea De tiro con Velázquez Uno de los mejores jugadores Que tuvo el partido La pelota Ahora la va A teniendo Agustín Caído La pelota termina Rebotando El jugador de tiro Habrá lateral Será para nueve Lo va a hacer nuevamente Berto Nasco Aquí en este sector Se juega Por este momento El partido Marteloto Que la rebota mal La pierde La recupera tiro La va teniendo El conjunto De Pablo Jesús Ponce Que recibía Con falta De Marcengo Va a ser amonestado Marcengo Allí Rafael Que recibe La tarjeta Amarilla El capitán De nueve De julio De morteros Allí estamos viendo La repe De la patada Bien amonestado Y te digo Que por poquito Claro falta Es amistoso Muchachos Pelota de Velázquez La pelota ahora La va a recuperar nueve Marcengo Que recupera La tiene la autieredia Que intentó un lujo No prosperó La pelota le queda A Robert Para saco Saco Bien para Rui Pelota para Ponce Buena le quedó a Ponce Prepara Punta Se salvó nueve La tiene Ponce No se va el peligro Entre el cordero y el palo La pelota la va teniendo Tiro Con Álvarez Que recupera En la salida nueve La tiene Álvarez Va Álvarez Se la recuperó Se salvó otra vez El Celeste Se salvó Allí lo tuvo Ponce Sale nueve En velocidad A ver que hace Juampi La toca para Peralta Ahora se viene nueve Lo veo a Tonus También lo veo Martelotto La tiene Quiroga El rebote Favorece a Bache Le quedó a Bache Le pegó Muy mal Bache Muy mal Le pegó Bache Fue un buen intento Que cerca estuvo Tiro del segundo Que cerca Tiro de nuevo La segunda jugada Más importante De este segundo tiempo Había sido saco En el comienzo Ahora Ahí vemos la tajada Muy pero muy buena El arquero de nueve Define fuerte Al primer palo Impresionante No logra el rebote Tiro cerca Cerca de ampliar La ventaja Mejor tiro Mejor tiro Y nueve en la contra Como en toda la tarde Termina enviando Un disparo Muy lejos Muy lejos Bache El reflejo De lo que fue nueve En estos ochenta y pico De minutos Que ya tenemos de juego Marcelo Mientras veíamos la repe Hubo una variante En nueve de julio De morteros Exactamente Ya me la contás Cuéntame Porque se viene El celeste Se viene Prepara Punta Arriba Arriba Lo tuvo Nueve Ahora Intentó por allí Por el medio Nueve El remate Que se fue por arriba De Torus Allí lo vemos Ricarte que miraba Fue buena para el celeste Ahora sí Así Así nueve Así nueve Tiene que ser Más incisivo Presionar Alto Y cuando tenga la posibilidad Un buen remate Que se va cerquita Del travesaño Esta vez nueve Más cerca En este segundo tiempo Marcelo Decime Quién ingresó Exactamente Bueno Recién fueron Dos cambios Pero anteriormente Ingresó Camperi Y salió Agustín Gaido Hace segundos Nada más Y salió Berto Nasco Y Franco Peralta Ingresó En esta oportunidad Aguirre Y Bilino Bien Las variantes De nueve de julio De morteros Cambian sus laterales Para darle Un poco más de salida Al conjunto celeste Que recordemos Le quedan pocos minutos Para intentar Empatar la cosa En la copa Ciudad de morteros Minutos finales De este partido Que tuvo las más claras A tiro Y ahora nueve Que intenta Sabe que le queda poco Para buscar Está ahí el resultado A pesar de que tiro Tuvo muchas chances En el primer tiempo Tuvo dos En el segundo Muy claras Pero la diferencia Es solo un gol Aquí la pelota Ahora la va Teniendo el equipo De Pablo Jesús Que intenta salir rápido Y falta de Marcengo Recordemos Que ahora El otro Marcengo Para no quedarse atrás También recibe La tarjeta Amarilla Mariano Y Rafael Los dos Amorestados En el conjunto celeste De los dos centrales Rovere Rovere Partido De muy buen partido Rovere Manejó muy bien Los tiempos en tiro Manejó bien la pelota Bien Rovere y Flores Cuando estuvieron En el campo de juego Se mantiene Rovere También en el nivel Pelota De Rovere jugando Allí para Sanabria Abre por derecha La va teniendo tiro Lo marcan dos de nueve La tiene Rovere Juega el pase Para Saco Se va muy largo Cordero atento No la deja salir O si salió Vamos a Ver como sale Nueve por lo bajo O elige el pelotazo largo Intenta tiro No dejarlo salir corto Allí lo vemos a Ponce Y a Saco Marcando la salida nueve Obligando a jugar El pelotazo Ochenta y cuatro minutos Casi tenemos de partido El partido uno a cero En favor de tiro Velázquez Piernita arriba Dice el árbitro que siga Era Bache El pelotazo Guarda con el pique Y Marcengo Le quedó a Ponce Guarda con el pique Mano de Marcengo Dice el árbitro Habrá un buen tiro libre Que le dará respiro tiro Marcengo está amonestado Ahí estamos viendo la mano La repe Y no va a ver Esta rejeta No sé si es para la amarilla No, no Van a ir Pero era Era la segunda amarilla Para Marcengo Claro la mano Alguna seña hizo al banco El árbitro Como diciendo Dejen de quejarse Muchachos Paren un poco Aquí habrá tiro libre Zanabria Ponce Y Velázquez Me parece que el dueño De la pelota es Velázquez Pero en esta Zanabria acomoda Tres hombres en la barrera de nueve Cordero que da indicaciones Se la van a dejar a Velázquez Se la van a dejar a Velázquez me parece Centro o ir al arco A ver si Velázquez tiene su noche El centro al segundo Palo Falta en ofensiva Dice el árbitro El empujón Del jugador Vaes Sobre su marcador Y tiro libre Salida desde el fondo Para nueve Posición adelantada Marcaba el niño Bien Allí Corredero Que intenta el pelotazo largo A dividir Va nueve En esta Se queda Álvarez Se la recupera tiro Juega con Ramírez Se mueven allí los muchachos En la tribuna Queda hacia el bosque La va teniendo tiro En ofensiva Recupera el pelotazo Robere Buena pelota para Ponce Posición adelantada Posición fuera de juego Dice el árbitro Viglino rápido Quiere hacer jugar Se la pone en movimiento Y se la da Marrsengo Uno de los centrales Amorestados Que tiene nueve de julio De morteros Su capitán Que buscó jugar De memoria No lo entendió Aguirre Por eso mismo La pelota se terminó Yendo Al lateral Poco le queda el encuentro Si Lucas Cinco minutos finales Nueve No entró en partido No logró Nunca tuvo partido Más allá de algunas De algunas situaciones De acercamiento Tiro Es un justo ganador Hasta el momento No le dieron tampoco Tanto resultado Los cambios A Vergantiños Dice el árbitro Que se dejaba caer El jugador Saco Falta Tiro libre Enzo Ve la tarjeta amarilla Álvarez también Por tirar la pelota lejos Protestando Que no Entendiendo que no había infracción El árbitro dice Tarjeta amarilla A ver No había No había infracción Tocó la pelota Evidentemente Por la reacción Fue el amarillo Si Allí Se tira el piso El pibe de nueve Julio de Morteros Buscando el lateral Que favorece a tiro Federal y deportivo Morteros Que tuvo un muy buen Primer tiempo En el segundo Poco más parejo Con nueve Quizás las más claras Las tuvo tiro También en el segundo Con ese tiro En el travesaño De saco También la pelota Que le tapó Cordero a Ponce Alguna aproximación De nueve Algún remate De Marteloto Poco del celeste En ofensiva hoy La pelota la tiene Sanabria Buscando a Ponce Bien Biglino Cerrando Pelota atrás Para Cordero Obligado a jugar Con el pie el uno Juega corto Con Marcengo La limpia Para Biglino Lo sale a presionar Álvarez La juega ahora Para que la tenga El celeste Por allí La va a buscar Nuevamente El 17 Biglino Otra vez Con Cordero El uno Que sale rápido Con Aguirre Se le fue Muy larga Impreciso Nueve A la hora de salir Mejor tiro Le queda poco A la copa Ciudad de Morteros Una extensa Coronada de fútbol Que se vivió En la granja Y en el Bautista Monetti Linda recaudación 88 minutos Quedarán Dos más Lo que pueda adicionar No hubo muchas jugadas No No Allí La pelota La va teniendo Tiro En los minutos Finales Tenía saco Lucha Robert y gana La pone debajo De la suela La pierde ahora Lucha Lucha por allí Veaya Ramírez El rebote Favorece La tira Enzo Álvarez Álvarez Juega ahora Para Velázquez El autor del único gol Del partido Toca para Ponce Costado izquierdo Va Ponce Intenta Corta bien Biglino Lo cerraron Entre Heredia Y Biglino Pelota Para el Lauti Heredia Se tira el piso Pide Amarilla Estaba amonestado La juega Rápido Biglino Allí vemos La repe Si, si Falta Darbo Intentar Tranquilamente Puede haber sido La segunda amarilla Jugador de tiro Aquí la pelota Ahora la tira Y Marro Resengo Jugando rápido Para Bach Bach Que toca Interpeón En el camino Allí Tonus Tonus Leguizamón Que está amonestado No, no Leguizamón No está amonestado Que está amonestado Es el otro Marcador Allí estamos viendo Falta Infracciones Allí estamos viendo La infracción Buen tiro libre Nueve Muy linda Muy linda pelota parada Sobre el final Clara falta Del Defensor central De tiro Que le da Una posibilidad Como pocas De las que pudo Crear nueve Y tiene En los pies Del jugador Celeste Parece que es Quiroga Que se acomoda Y está Quiroga Está Marteloto Los dos le pegan Muy bien a la pelota Está Ricarte Armando la barrera Será una de las últimas Del partido Ya casi tenemos Tiempo cumplido Aquí en el Bautista Monetti Lindo marco De público Charlan Quiroga Y Marteloto A ver la jugada Preparada Quiroga Corta carrera Quiroga Le pega Arco Se fue Ancha Estaba de todos modos Controlando bien Ricarte La pelota Que se fue Ancha Intentó El Juan Piquiroga En una de las pocas Que tuvo nueve En este partido La pelota Se fue Al ladito Del palo derecho De Ricarte Estuvo poca tarea Hoy Poca No recuerdo Una atajada De Ricarte Esa que Llovidita De Berto Nasco Por arriba La terminó Tirando el corre En el arranque Del segundo tiempo Allí Ya estamos en tiempo cumplido Vamos a ver Si hace alguna Señal El árbitro En el partido Tiro me parece Que se va a quedar Con el partido En primera división La Copa Ciudad de Morteros Allí Velázquez Que va a ingresar Con sus manos Por la banquina izquierda Se da cuenta La gente de tiro Que está Quedándose Con el clásico Por ahora Pero nueve Quiere una más Lucha En la mitad De la cancha La pelota A ver La tiene Lauti Heredia Quiso salir Con una de lujo Camperi Que la puntea Zanabria Que la toca Hacia atrás Va Velázquez Lucha Viglino La pelota Se durmieron Casi Le queda Marteloto Pelota Para Marrasengo Lo sigo Al árbitro Para ver Si indica Algo más Mira su cronómetro La tiene Con rodero Va Marcos Metiendo el pelotazo Largo Será una de las últimas Gana Le Guizamón En las alturas Bergantino Que se apure Y se la da rápido Viglino Para que haga el lateral Cabezazo Hacia atrás Hacia el medio Pum Para arriba Saco No quiere complicaciones La pelota Le cae A Cordero Y rápido juega Con Marcengo Se termina 91 44 9 Que busca Una más El pelotazo Frontal La pelota Que le va a quedar A Quiroga Está adelantado No siga Siga La tiene Quiroga Va Quiroga Va Juan Pablo Paso cerca Intentó el rebate Desde afuera Juan Pablo Quiroga No se animó A encararle Pegó de afuera Le pega Muy bien A la pelota Cerquita del palo Muy bien Quiroga Muy buena jugada Apareció algo De lo que esperábamos De 9 Apareció en el tiempo De descuento Quiroga estuvo cerca Cerca del empate No lo va A dejar atender Al jugador De Pide el cambio El jugador de tiro Pide el cambio El jugador de tiro Que está sentido Cuando el árbitro No le daba Mucha importancia Para, para Le dice Va Fenoglio A atenderlo Parece que Brian Ramírez Sintió el calambre El desgaste Tiro Hizo pocos cambios Vamos a ver Algo pasó En zonas bajas Marcelo Sí Bueno Un entredicho Entre La parcialidad Cuerpo técnico Ayudantes De tiro federal Con los ayudantes Aquí de De 9 de julio Pero ya está Solucionado Fue un ida y vuelta Fue un par de gritos Nada más Ya está solucionado Bien Allí estamos viendo Entonces Eh Eh Bueno Partido tranquilo Más allá de Que es un clásico Exactamente Entra Volis No salió el jugador Y Volis ya entró No debería Eh Puede ser amonestado ¿No? ¿Qué ves que el árbitro Tenía todo preparado Para dar el pintazo final? Esto es ¿Qué lo demora? Bien Eh Allí la La pelota La va a poner en juego Tiro federal Y deportivo Morteros Recordemos que Volis está en el campo de juego Y todavía no salió Ramírez Pero bueno Es un amistoso Pasa Pasa Eh Allí Se acalambró Pareciera un calambre Porque recibió asistencia Médica Cualquier momento Se termina Pelota larga Ya la pusieron en juego La pelota la va teniendo Sanabria Sanabria La va jugando Hacia El Costado Es el medio Ahora lo buscan A Velázquez Velázquez Que intenta buscar a Ponce Que las corrió Todas esta noche Tuvo la oportunidad De marcar el segundo Cordero Le ahogó esa oportunidad El pelotazo largo Una más para nueve Le va a quedar No, corta bien En las alturas La guisamone Pelota ahora Que va teniendo por allí Álvarez Para Velázquez Y el árbitro dice Que final De la Copa Ciudad de Morteros El clásico Es Para Tiro federal Y deportivo Morteros Que con un golazo De Velázquez Se queda Con esta Copa Allí ya volvemos Nosotros aquí Estamos en minutitos Nada más Tomando palabra El protagonista En zonas bajas Lucas Buen triunfo de tiro Que a lo largo De los 90 Fue mejor que 9 Si, sin lugar a duda Hemos asistido A un encuentro Muy pero muy lindo Que ha tenido de todo Y ha tenido Un justo ganador Fue tiro federal Y deportivo Morteros Que en lo colectivo Lo superó a 9 Los refuerzos de 9 Que todavía No andan en el engranaje Del equipo de Bergantino Y me parece Que va a tener que trabajar Estos 15 días Si quiere tener Un buen comienzo De campeonato Tiro Es justo Ganador De esta Copa Bien Allí las imágenes Las bombas de truendos Que la cámara De Emiliano Raca Nos muestran El gran triunfo De Tiro federal Y deportivo Morteros Vamos a ir a zonas bajas Allí está Marcelo Que nos pide Un poquito más De retorno Está con el autor De un golazo En la noche De hoy Marcelo Realmente Muchísimas gracias chicos Con Velázquez Realmente Lo decía Juan Manuel Lucas Un golazo Y un partido Más que merecido ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estés? Hola, buenas noches Bueno, muchas gracias Sí, la verdad que muy contento Por el triunfo Era una cuota pendiente Que nos había quedado el año pasado Ganar el clásico La verdad que lo tomamos Con mucha seriedad Este partido Para nosotros No era un amistoso Lo queríamos ganar como sea Bueno, creo que lo demostramos Lo demostramos Hicimos un gran primer tiempo En el segundo tiempo Fuimos inteligentes Ellos lógicamente Se no iban a venir Así que bueno Creo que fuimos inteligentes En defensa Y bueno Gracias a Dios Lo pudimos sacar adelante Estuvo poco de amistoso Sí, sí Los clásicos No tienen nada Nada de amistoso Pero bueno Lo bueno que se jugó Con la alta Se metió Pero el partido Salió muy lindo Contame un poco del gol No, nosotros sabíamos que Que cuando atacábamos Por un lado Y acumulábamos gente Por lo general El lateral Sube solo del otro lado Y bueno Queríamos revertir No nos había quedado Pero bueno Cuando revierte En carga lateral Y como estaba Afuera al extremo No me sale Y bueno Bien hueco Y le pegué Felicitaciones Bueno, muchas gracias Vamos con el arquero Felicitaciones Estamos en vivo Bueno Primero quiero Que me hagas un análisis De Bueno Cómo fue el partido Cómo estás Hola, buenas noches a todos Sí, era obvio Que iba a ser Partido muy duro Los clásicos Se juegan así Mucha gente La verdad que estuvo muy lindo El clima fue Bastante lindo también Iba a ser un partido Trabado Pero nosotros sabíamos Lo que jugábamos Teníamos una identidad de juego Y bueno Gracias a Dios Se dio como todo Con lo que planeamos El entrenamiento ¿Qué pasó En la primera jugada Con Heredit? Nada, no pasa nada Son cosas de partido Después lo vamos a ver afuera Lo decía Juan Manuel Lo decía también Lucas En los comentarios Que en el primer tiempo Borraron todo Lo que Tenemos acostumbrado A ver el 9 de julio Sí Para eso Lo entrenamos La verdad que Trabajamos eso Somos un equipo Que jugamos un bloque Que es muy bajo Y hace que tengan Poco espacio para jugar Y le obligamos El plotazo Y ganamos Felicitaciones Muchas gracias Buenas noches a todos Muchas gracias Seguimos Vamos Ahí están los chicos También festejando Corriendo Están contentos Vamos a ver si podemos Hablar con Con Kila Quasinger Kila Dos minutitos Estamos en vivo Felicitaciones Buenas noches Gracias Muchas gracias Contamos un poco Del partido Que análisis Hacés Nada Partido Como todo clásico Durísimo Enfrentamos un gran rival Que tiene un gran Un gran plantel Y nosotros Yo creo que hicimos Lo nuestro Tuvimos un buen Primer tiempo Yo creo que hicimos Ahí el desgaste Tuvimos situaciones En el segundo tiempo Ellos salieron Más adelante Nos han complicado Nos han manejado La pelota Igual así Nosotros tuvimos Una situación clara Que una o dos Que podíamos haber convertido Pero bueno Por suerte Se ganó Que era lo importante ¿Qué pasó Que saliste? No, allá cuando choqué Con Peri Me molestó la rodilla Y a medida que iba pasando Me dolía un poquito más Y bueno En estos partidos Hay que estar Al 100 Si no no estar Así que Por eso salí ¿Cómo se sigue? Nada Sabemos lo importante Que son los clásicos Para la gente Para nosotros también Es un envión importante Pero la realidad Empieza al 12 Que es el objetivo Así que nada Seguir trabajando Bueno Lo comentamos con otros jugadores También de amistosos Tuvimos Poco Sí Son clásicos Obviamente Acá Nos conocemos todos Somos todos Creo que buena gente En tanto En los dos planteles Por ahí El trajín De la adrenalina Y todo eso Suelen pasar cosas Pero somos toda buena gente Buena leche Y queremos ganar Y suele haber unos roces Pero no más que eso Muchas gracias Y felicitaciones No, gracias a vos Chicos Si usted tiene alguna consulta Me interrumpen No hay ningún tipo de problema Los podemos También charlar Le pasamos la cucaracha A los distintos jugadores Ya están haciendo los preparativos Para que será La entrega de la copa Bueno Ahí viene Juan Manuel Carnero Gracias por atendernos ¿Qué tal? Buenas noches Felicitaciones Un partido durísimo Esta vez Tocó para el rival ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo le va? Buenas noches Bueno, sí La verdad que Tiro ha hecho un gran partido La verdad que Lo ha ganado muy bien Desde el primer tiempo Por donde no encontrábamos Los caminos Quizás Lanzábamos mucho Muy largo Y no No intentábamos salir jugando Que era lo que básicamente Es la idiosincrasia del 9 Que tener buena calidad De jugadores Muy buen pie No lo supimos aprovechar Y bueno Creo que Tiro Es el merecido ganador Lo escuchamos Al técnico Que se acerquen un poco Malas líneas Lo que hacía referencia En estos momentos Que lo que no tenía Acostumbrado a ver 9 de julio En el primer tiempo No se pudo ver No, la verdad que no Es algo a trabajar Este es el segundo partido Pongámosle Que no es un amistoso Pero lo es Hicimos un partido Con libertad Y ahora venimos acá Directamente A la copa mortero Pero bueno Hay mucho por trabajar No hay que Sí hay que Hay que tratar de fijarse En las cosas Que nos equivocamos Aquella debilidad Que por ahí Hoy por hoy No dejamos muy evidenciado Por sobre todo En el primer tiempo Y bueno Creo que A vista a lo que viene Yo creo que Hay material para trabajar Y bueno Creo que hay un cuerpo técnico Que se va a poner Para que bueno Para que por sobre todo Las cosas De una otra imagen Y lo importante también Que se pueda seguir Desarrollando esta edición Con el acompañamiento De ambas parcialidades Que le da una fiesta Y un color distinto A la ciudad también La verdad que uno Que no es de acá Es el segundo año Que me toque Bueno Creo que es un espectáculo Realmente muy lindo La verdad que el contexto La gente lo hace muy lindo Ya de por sí Me toco estar también En la juve Perdón En el inferior Y bueno Y lo veo lo mismo El acompañamiento de los padres De la gente Y es muy lindo Para la ciudad Y bueno Siempre la verdad Que lo que uno quiere Para tanto para tiro Para el 9 Es que juegue en otra categoría Y hablaba con un dirigente de tiro Y lo hablo permanentemente Con la gente del 9 Que son dos clubes Que están a la altura Y que podrían dar Ese saltito de calidad Que necesita la ciudad Muchísimas gracias No por favor Buenas noches La palabra también Del arquero de 9 de julio Vamos a acercarnos Con el comentarista Y con el relator También bueno Para que nos den una impresión De lo que ha sido El partido Un análisis Seguramente podremos seguir También con palabras De protagonistas En los próximos minutos Ya están preparando todo Me quedo con el marco De público El espectáculo Más allá del partido Como decías recién Y creo que te lo decía Cordero Marcos No es tanto un amistoso Pero es un amistoso Es un partido de preparación Pero lo bueno es Que esta idea Que creció Como Copa Ciudad de Morteros Para que los clubes Puedan recaudar Y ahora Hace un par de años Sumarle también Las divisiones menores Me quedo con eso Más allá de los 90 minutos Que los 90 minutos Lo vamos a analizar Por allí Lucas En breve ¿Qué tal? Sí Hemos asistido A un evento Que toma cada vez Más fuerza El marco de público Fue impresionante Desde la mañana Temprano Muchas familias Se acercaron al club Eso es Maravilloso Para la ciudad Porque Ni de tiro de nueve Es de todos Y crece año Y crece año Y crece año tras año En campo de juego Vimos una imagen De nueve pálida Pálida Que yo creo que Que se va con Con preocupaciones Y bueno Y un tiro Que Haciendo su Su trabajo Con juego Con la pelota Fue un justo ganador Me quedo Como te digo Lo hermoso de la noche Lo lindo que es Este deporte Y la análisis Lo vamos a hacer Mañana A partir de las 13 Más profundo Hubo Hubo de todo La verdad Fue un espectáculo Con todas las letras ¿Hacía calor? Terrible Terrible Después lo vamos a hablar No se vayan Seguimos Seguimos En minutitos Así también Vamos a A dialogar con el intendente También Que se ha hecho Presente Como en cada una De las últimas Copas aquí En nuestra ciudad Felicitaciones Gracias Y que se siga Desarrollando Este tipo de certámenes ¿Qué tal? ¿Cómo le va intendente? Buenas noches Hola, hola ¿Cómo están? Muy bien Muy contento Gracias a ustedes La verdad que Hoy Morteros Un domingo increíble Vengo del parque central La familia Despidiendo el verano Y el deporte Siempre Tiro nueve Nuestros clubes Orgullosos de ellos Y de lo que generan Así que Siempre apoyando Acompañando Nos deja muy arriba A Morteros A través del deporte Y destacaban Los propios jugadores El acompañamiento De ambas parcialidades Y la fiesta Y el color Y el marco Que le dan A este tipo De partidos La verdad que Esto también es fútbol Muchas veces Vemos por la televisión Las malas Esto es fútbol Esto es Lo que reúne Esto es salud Esto es familia Y bueno Dos parcialidades históricas Que cada vez Nos queremos ganar más Pero cada vez Tenemos Noción De que Esto es Un deporte Y que nos reúne Y que bueno Terminó el clásico Ganó Tiro Esta copa tan linda Se vienen preparando Para lo que viene Que es la competencia plena Pero la verdad Que es una fiesta Como vos lo decías Un marco increíble Una noche maravillosa Y la gente consumiendo Comiendo su chorri El club Los clubes Generando ingresos Y dejando las instalaciones Maravillosas que tienen Para que se desarrollen Estas actividades Gracias Intendente Gracias a ustedes Por estar siempre Por favor La palabra Al Intendente De nuestra ciudad Doctor José Bría También haciendo Un pequeño análisis Un balance De lo que es Este certamen Que año tras año Se viene consolidando Que es el marco Más allá De lo que hacíamos Referencia también Del acompañamiento Y la recaudación Que puedan tener Las subcomisiones En esta oportunidad Lo que tiene que ver Con esta campaña Solidaria de útiles escolares También Que muchos pudieron colaborar Para aquellos niños Que lo necesitan Para lo que será El inicio del ciclo lectivo Así que eso también Vale más que destacar Es importantísimo Bueno Aquí podemos mostrar un poco Vamos a volver con Juan Manuel Vamos a volver con Lucas Como están jugando Los chicos también Mirá Te digo Si tenemos una pelota Unos penales Podríamos hacer Y le vamos a robar La pelota a Wasinger Pero ahí está Trayendo la copa Julián Se va a hacer Entrega de premio Estaba Cotto Desesperado Se va a hacer calor Bombardera De instinto De instinto De instinto feroz Lanzaba proyectiles De francotirador Bella revolución Oh bella Oh bella 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 revolución Creció Creció rodeada entre guerreros En barrios bravos de desigualdad Sus límites no tienen techo Ella va a hacer Ella va a remuntar Ella va a remuntar Ella va a remuntar Ella es una revolución Armada con disparos de balas de cañón Bombardera Bombardera De instinto feroz Lanzaba proyectiles De francotirador Uh 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 Bella revolución Oh bella 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 revolución Ella es una revolución Armada con disparos de balas de cañón Bombardera Bombardera De instinto feroz De instinto feroz Lanzaba proyectiles De francotirador Uh 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 Bella revolución Oh bella 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 revolución Ella es una revolución De instinto feroz Listo Volvimos Estamos con Manuel ¿Qué hacemos con los chicos? Ya lo corremos a todos Para que se haga la entrega Estamos esperando Bueno Estaba un poco desorganizado ¿Quién organiza? La Muni El tiro El 9 Bueno la entrega de premios Allí Alberto Guasinger Agarró la bandera Y se puso al frente De todo culo Con la mesa Trajo las copas Y ahora se va a hacer la entrega Las copas ya están Las copas ya están Está el intendente Está la vice Está la secretaria de deportes Está el presidente Con morteros Está el señor Néstor Estrapagoli Bueno están todos Faltas seguramente Que alguien agarre la lanza Y diga vamos a entregar los premios Y si no lo hace nadie Los empiezo a organizar yo Lo organizamos nosotros Total estamos en vivo Entregamos nosotros los trofeos Es así de fácil Y lo vamos a tener que organizar nosotros Me parece Juan Manuel Uno va a tener que venir a hacer la entrega No queda otra Está un tanto desorganizado Bueno y estamos también analizando Y a través de las distintas informaciones De los resultados inferiores ¿Quién se queda con la copa reserva inferiores? Lo que no hay son dirigentes de los clubes No Ese es el tema Me parece que lo que está faltando Son los dirigentes de las instituciones Para hacer la entrega del premio Lo llamamos en vivo ¿no? Lo llamamos ¿Quieres llamarlo? Fenoclio Médicos, dirigentes y todo A ver ¿Hacemos la entrega? ¿Estamos en vivo? ¿Hacemos la entrega o no? ¿Vamos? Ahí está Eso Claro Perdón la desprolijidad Pero bueno Estamos tratando de organizarlo nosotros Y a veces Viste cuando hay que estirar Y hay que estirar Y hay que estirar Y bueno Pero ya se están yendo todos Ahí está Peretti 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 Candelero Candelero Que la tienen un poco más clara Párate el micrófono Peretti y Candelero Que la tienen un poco más clara Ahí le vamos a preguntar Profe Venga Venga los dos Perdón Marcelo No le des falta la cámara Marcelo tiene mil años ¿Cómo? Bueno Primero ¿Cómo vivieron la jornada? Muy bien Excelente Excelente Que los chicos participen Como participaron hoy Que se divierta Como se divierten Con total normalidad Desde los más chicos Hasta los más grandes Así que Excelente Profe Candelero ¿Objetivo cumplido? Sí Fue una jornada maravillosa Y bueno Una vez más Demostramos que En mortero Se pueden organizar Este tipo de eventos Sin ningún problema Yo creo que no hubo Una sola queja De ningún chico De ninguna categoría Los padres Comportamiento excelente No te olvides Que se jugaron En canchas Que no estaban Con tejido Que eso A veces En otros lugares Es imposible hacerlo Acá se jugó No, no Todo Todo bárbaro ¿Quién se quedó En inferiores? Claro Inferiores Reservo inferiores ¿Para quién es la copa? Si es Si sumaban todos Es para nueve Y si sumaban La categoría de cosas También es para nueve Por diferencia de gol Ah, bien Perfecto Era la duda Que teníamos A través de los distintos resultados En realidad Recién hablábamos con él Que nosotros No lo habíamos aclarado Pero el año pasado Se había jugado así Para el año que viene Consideramos que tienen que sumar todos Porque todos juegan para Para mostrarse Y para tratar de sumar Para el equipo Para el club Me parece a mí No sé Yo creo que lo Ideal sería que sumen todos No, no Pero bueno Como dijo El pato Por más que No hubiéramos sumado La integración Terminábamos empatado Y por diferencia de goles El nueve También se la llevaba A la copa Bien Gracias chicos ¿Hacen ustedes la entrega o no? Sí, háganla ustedes Estamos buscando los organizadores Acá atrás también Mirá ¿También? ¿Qué hacemos? Salimos acá Ahora salimos Se viene la entrega de premios Vamos a ver quién la hace Bueno Ya en estos minutos de entonces El próximo segundo Ya se estará haciendo la entrega Repetimos La copa Reserva Inferiores Entonces para el 9 de julio Así es 9 de julio de morteros Por puntos y por diferencia Allí está el profe Candelero Está el presidente con morteros También está el intendente De nuestra ciudad Allí va a hacer entrega Para las categorías menores 9 de julio de morteros Se queda con la copa Ciudad de morteros Fue rápido la gente En comparación al año pasado Sí, sí, sí No se quedó festejar Le voy a Usted tire que le voy a pedir A los chicos Una foto acá Bien, rápido Entonces seguimos Entonces en esta Oportunidad Están haciendo lo que es La foto de rigor En lo que tiene que ver Con la copa Repetimos Después de que los profes Bueno, se pongan de acuerdo La copa Para la reserva E inferiores En lo que tiene que ver Con la copa Ciudad de morteros Quedó para el 9 de julio De morteros Y en primera división Hace minutos nada más Con el golazo de Velázquez El clásico Quedó para tiro feral Y deportivo a morteros Y obviamente destacando Recalcando y destacando La participación Y el acompañamiento De toda la comunidad Lo que es Este tipo de fiesta Porque ha sido una fiesta Más allá De lo que decíamos Que no fue un partido amistoso Porque un clásico Obviamente uno siempre Lo quiere ganar Se prepara Puro y exclusivamente Para ganar Este tipo de partidos Pero bueno En esta ocasión Le tocó a tiro federal Quedarse con el clásico De la copa Morteros Ahí se acerca El presidente de con morteros Ricardo Marini El intendente Doctor José Bría También la vice intendenta Valeria Gandino Y Laura Capirino Directora de deportes Para hacer entrega En estos momentos De la copa Juan Manuel Así es La copa Ciudad de morteros Allí que recibe Brian Ramírez Y bueno La otra copa Nadie sabe Porque nueve Tenía esas dos copas Recordemos que En caso de ganarla En tres oportunidades Uno de los clubes Se quedará Pero si no Como el año pasado Nueve La tuvo en su vitrina Este año Tiro lo va a tener Un año en su vitrina Felicitaciones Muchas gracias ¿No hace la de Messi? ¿Cuál? No ¿Hacemos? Ahí está Bueno ya Entonces los instantes finales Tiro federal y deportivo Morteros Levantando la copa Y ya para cerrar También para tener La palabra De Brian Ramírez Felicitaciones Bueno que análisis Pueda hacer de partido ¿Qué tal? Buenas noches Bueno muchas gracias La verdad que Primer tiempo Creo que estuvimos muy bien Nos aplacamos muy bien En el partido Creo que fuimos Muy superior al rival Por ahí No llegábamos profundo Pero llegábamos Con remate de afuera Hasta que entró Y bueno Después por ahí En el segundo tiempo Nos costó un poco más Obviamente Cuidamos un poco el resultado Se nos vino un poco más nueve Entonces nos tiramos un poco atrás Y nos faltó un poco de juego Pero bueno Se dio la victoria Y bueno Por suerte Pudimos dejar el trofeo en casa Felicitaciones De sacar la foto Porque te van a matar Si no Muchísimas gracias Bueno eso ya La última palabra Palabras de protagonista Lo que tiene que ver Con el capitán De tiro federal Y deportivo Morteros Levantando la copa Ahora festejando también Con los chicos ¿No? Que estuvieron participando Que estuvieron jugando Que estuvieron disfrutando A lo largo de toda esta jornada Calurosa Por momentos Húmeda Después Y ahora en este momento Realmente una jornada Agradable Este año entonces La copa Edición La copa ciudad morteros Mejor dicho Quedó Para tiro federal Y deportivo morteros Juan Manuel Cerramos Nos vamos Nos quedamos Yo por mi me quedo Yo traigo la pelota Y hacemos en vivo Un campeonato de penales Yo no tengo ningún problema Bien Me voy a desgarrar La verdad que no Excelente transmisión Felicitaciones a todos Los que han participado Gracias Marcelo Gracias Emi Gracias a todos los camarógrafos Por la parte técnica Mañana tenemos un super lunes Volvemos con todo En la pantalla de Canal 50 Desde las 10 Arranca la transmisión Con Vamos por Más El móvil va a estar Para todos aquellos Que se preocupaban En Vamos por Más Va a estar el móvil Y arranca Un nuevo formato En el noticiero Vamos a Recordemos Noticias 50 N50 Que va a estar arrancando Con Vane Con Luchi Y a las 13 La vuelta de C50 Sport Que obviamente Estaremos hablando De lo que nos dejó Este clásico Así que Los invitamos a todos A que se queden prendidos A la pantalla de Canal 50 Y mañana volvemos Con una super programación Un super lunes Chau Chau Gracias a todos Gracias Nacimos